Guapa les presenta desde San Juan, Miss Universe Puerto Rico 2023 y es presentado a ustedes por L'Oreal Paris, porque tú lo vales y con el auspicio de, claro, la red más poderosa, Mitsubishi Motor, Drive Your Ambition, CeraVe, Your Your Money y su fragancia My Way, Colgate Optic White, McDonald's, Me Encanta, Fairmont El San Juan Hotel, Experience The Iconic y con el coauspicio de, Plaza Las Américas y Plaza del Caribe, Tiendas Ego. Buenas noches Puerto Rico y Guapa América, les damos la bienvenida a la emocionante antesala de la gran noche final de Miss Universe Puerto Rico 2023, desde San Juan, con ustedes, dos mujeres excepcionales y auténticas reinas, Juliana Vargas y Patricia Corsino. Eso es, muy buenas noches Puerto Rico y a todos los que nos sintonizan, les damos la más cordial bienvenida a esta, su antesala de certamen más importante de belleza puertorriqueño. Esto es Miss Universe Puerto Rico 2023 y le doy la más cordial bienvenida a mi compañera y amiga Patricia Corsino. Buenas noches, estás hermosa, mujer. Buenas noches a todo nuestro público, pero para ti también, Juliana, también estás hermosa y es que la situación, la ocasión lo amerita, señores, por eso es que estamos vestidas así de gala. Definitivamente y es que tengo que primero, antes de dar este acto de apertura a esta, su antesala de Miss Universe Puerto Rico 2023, preguntarte lo hermosa que estás y de quién estás vestida. Tengo que decir que Yanina Azar, diseñadora dominicana, como digo yo, se arrastró, mi amor. Ella no guardó ni un poquito, así que le doy las gracias a Yanina, pero también mi arreglo personal a Gaya, que estuvo a cargo de estas hermosas ondas de mi maquillaje. Yo me siento como una reina, yo quiero ir ya a participar. Te ves preciosa y de una vez aprovecho para darle las gracias, el agradecimiento de todo corazón a Gustavo Arango, a mi equipo Magali Febles y por supuesto a Joseph Taponte por siempre poder contar con su apoyo. Pero señores, vamos a lo que vinimos y de parte de Guapa Televisión le damos la más cordial bienvenida desde el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde esta noche celebramos la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2023 desde San Juan. Guapa es Puerto Rico y desde esta antesala queremos desearle el mayor de los éxitos a todas las candidatas que están participando para ser la representante máxima de Puerto Rico en el certamen internacional. Así mismo es Patricia y allí, como todos los años, brillará nuestra candidata. Pero la pregunta a Puerto Rico, ¿por qué es que siempre están todos los ojos del universo pendiente a nuestra isla, pendiente a nuestra candidata? La contestación es sencilla, Juliana, porque contamos con educación, con la elegancia, la autodisciplina y desde pequeñas somos mujeres sofisticadas y con mucha vivacidad. Esta noche se corona una, pero ganan todas. Y para hablarnos de los ingredientes necesarios para destacarse esta noche, tenemos a los expertos en maquillaje, pasarela, moda y mucho más aquí en la antesala Miss Universe Puerto Rico 2023 desde San Juan. Vale, quiero que sepas que parte de este gran menú también va a estar con nosotros. Conversaremos con una mujer que tiene esa experiencia de la competencia internacional y es por supuesto quien estará entregando hoy la corona de ese gran sueño de convertirse en Miss Puerto Rico, nuestra Ashley Ann Cariño. Juliana, ella es consciente de la ardua labor y los meses de preparación que se requieren para este gran logro. Para este gran logro, señores, además, este año la preparación de las candidatas y de la futura ganadora ha estado a cargo de la gerente de la franquicia, G.C. Cifredo, el director de imagen de las candidatas Clark Ivor Navarro, con quien en breve, señores, estaremos conversando. Ay, pero quédese ahí, Puerto Rico, porque esta noche la mentora de candidatas y Miss Universe Puerto Rico, la hermosa, la bella, la espectacular, que miren, lo ven por aquí, por acá, lo ven el vestido que ella utilizó en ese certamen internacional, será nuestra co-anfitriona. Y estoy hablando de nuestra Miss Puerto Rico 2020, ella es Estefanía Soto, que por segunda ocasión estará haciendo la animación. Pero por supuesto también estará con nosotros José Santana, quien se estrena, señores, como anfitrión de esta gran gala. Y también hablaremos con el reconocido coreógrafo, Dani Lugo, para que nos dé ese adelantito, que ustedes saben que yo le voy a sacar. El mundo lo quiere. Ustedes saben que yo tengo que sacar siempre las primicias, y obviamente para ustedes también, para Miss Universe Puerto Rico, para que nos digan ese adelanto de cómo han estado preparando esta gran noche. Adicional a esto, tendremos unos minutos con el historiador de moda, José Taponte, un verdadero experto en la historia de los eventos como el que estaremos presenciando esta noche. Él jugó un rol fundamental al reunir todos estos trajes que tenemos en la parte de atrás y estas hermosas coronas utilizadas por nuestras pasadas reinas en un mismo espacio, incluyendo, escuche bien, la nueva corona titulada Evolución, diseñada por Gabriela Rodríguez y Lido Jewelers. Eso es ya mi mito, porque ahora tenemos que hablar, Juliana, de lo que estuvo pasando en la noche de la preliminar. Definitivamente este pasado domingo que pudimos sintonizar el esfuerzo de estas candidatas. Cómo estas chicas han dado la milla extra y cómo se han ido preparando durante estos pasados meses. Muchas hasta desconocían cómo caminar en tacos, cómo era ir al gimnasio y obtener un cuerpo, cómo mantener una disciplina. Y aquí definitivamente hemos visto cómo estas niñas han evolucionado desde cero hasta esta noche, en donde veremos cuál correrá con la suerte de convertirse en Miss Universo 2023 de aquí de Puerto Rico. Y esta competencia preliminar se llevó a cabo en el Teatro Tapia, este teatro con una vibra impresionante, historia del viejo San Juan, donde las candidatas tuvieron la oportunidad de presentarse ante el panel de jurados que las evaluaron en las distintas categorías. Obviamente en traje de baño, en traje de gala, para ver esa hermosura, esa elegancia. Y por supuesto, hay que escucharlas, hay que escucharlas. Y por eso queremos verlas en acción al contestar en esas entrevistas individuales. Pero es importante también la participación de usted en Casita del Público. Para que usted sea el juez, veamos un resumen de todo lo que aconteció en la preliminar de Miss Universo Puerto Rico 2023. Adelante. Me siento bien emocionada, bien preparada, pero sobre todo lista para dejarlo todo en escenario. Siempre debemos tener delineado el camino que queremos recorrer para que todas estas herramientas, experiencias y oportunidades le saquemos provecho para alcanzar otras coronas, ya sean profesionales y personales. Una vez tú te conectas con eso, ya automáticamente, no importa cuál vicisitud ocurra, cuál tropiezo ocurra en el camino, tú te levantas y rápidamente enganchas con ese propósito y sigues adelante. Representar a nuestra isla es un honor y que estoy segura que tiene todo para hacernos brillar en el universo. Debe ser una joven carismática, líder y capaz de provocar que las personas la quieran seguir y escuchar. Es muy importante que las chicas conozcan cuál es el siguiente paso luego de Miss Universo Puerto Rico, ya que como siempre les menciono, el Miss Universo Puerto Rico no es el fin, sino el medio, el canal. Miss Universo Puerto Rico le esperan experiencias inolvidables, mucho aprendizaje y crecimiento. Representar a nuestra isla es un honor y que estoy segura que tiene todo para hacernos brillar en el universo. Que tome cada momento y lo disfrute al máximo porque este año es único y se va volando. Esto fue solo una probadita, Puerto Rico, qué delicia. Definitivamente hemos visto inteligencia, hemos visto soltura, hemos visto belleza, pero hemos visto evolución de estas más de 30 candidatas que compiten hoy para posicionarse en la número uno, en ser nuestra representante internacional ante el universo. Pero señores, como ustedes ven, ven lo que están detrás de mí, sí señor, esto es gala, esto es lujo, esto es realeza, esto es altura. Me acompaña y le doy la más cordial bienvenida a Joseph Daponte. Yo sé que ustedes lo han visto en distintas entrevistas y también lo han podido escuchar, ¿verdad? Y conocer su trayectoria como historiador y experto en todo esto de la moda. Y sé que eres una persona sumamente conocedora de esta materia. Buenas noches, Joseph. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con lo que estamos aquí, que es juntito a las coronas. Primero, ¿cómo hiciste para tenerlas todas juntas en un mismo lugar? Y tengo entendido que esta es la primera vez que están las cinco coronas juntas. De por sí quiero aclarar, las cinco coronas no son las cinco coronas universales, son Puerto Rico. Y encima de eso, pues, fue una ardua tarea recolectar las que tenemos aquí. Y tenemos la gran parte de la historia, o las más importantes, la más que han perdurado en la historia de las 28 coronas que ha tenido Miss Puerto Rico. Comenzamos con esta. Esa que tú tienes al lado es la más, yo digo que es la abuela de las coronas. Esto es de la colección Rafael Linares. Es la de Ana Santi Esteban. Ana Santi Esteban fue la corona que empezó desde 1971 hasta el 1995. Fue la más tiempo que se utilizó y fue inspirada en la mujer puertorriqueña, en el Parmar y la perla del Caribe. Comenzamos con la que, continuamos con la que tienes justo al lado suyo. Es así mismo, ya que esta terminó la de Ana Santi Esteban, la última que utilizó fue de Cire Lauri. Aquí la que tenemos al lado fue la que cuando de Cire Lauri estuvo con la franquicia junto a Luis Vigoró, que fue la corona que, pues, utilizaron para dicha franquicia, con las perlas representando los municipios. Y esta en plata, también en piedra preciosa. Por acá, esta de acá, yo, esta como que ya voy, ya estoy como, mmm, esta yo la he visto anteriormente. Ya aquí voy reconociéndolas. ¿Has visto? Y por ahí hay algo más de esa corona. Esta corona es la Mikimoto. Es una réplica, ya que la corona internacional se queda, la competencia internacional con ella, pero esta la utilizó Zuleika Rivera en el 2006, en su año de coronación. Y esta es la de Ashley, ¿correcto? Esta es Renacer, que fue cuando entra la franquicia ya guapa. Esta es la corona que entra a la franquicia con Denise Quiñones. Y, pues, hoy Ashley entrega con esta corona y pasamos a lo que sería la corona evolución, que es la corona que hoy se estrena por primera vez y es la que marca la trascendencia de este lema y todo lo que tenemos aquí. Y hablando de evolución, ¿cuán importante es la evolución de los vestidos y cómo esto ha marcado en la moda de los certámenes de belleza? Porque Puerto Rico, usted ve bien, y yo lo voy a decir porque soy una fanática de certámenes de belleza, también soy una ex-reina y ex-candidata, tengo que decirlo, modestia aparte. Aquí veo, dime si estoy en lo correcto, Estefanía Soto, Cintia Olavarría, estamos Ashley Ann y, por supuesto, el de nuestra Zuleika Rivera. ¿Cuán importante es la evolución en la moda? Mira, cuando guapa me llamó para decir que quería hacer esto, yo pues tengo la gran colección y grandes coleccionistas, como dije, la colección Rafael Mirabal Linares del Archivo de la Moda, que se han cargado de coleccionar todas estas piezas, traímos estos vestidos. Estos vestidos, como vemos, el de Zuleika Rivera, que es uno de los más íconos, no tan solo a nivel local, sino a nivel internacional. Decidí traer el de Cintia Olavarría, que fue la primera candidata que decidió competir en negro. Y de esos trajes que han marcado la historia de las galas puertorriqueñas y ha trascendido en todo lo que es el arte puertorriqueño en cuanto a la industria de la aguja. ¿Y cómo o qué simboliza realmente? Porque es que nosotras vemos estos vestidos y decimos, ok, primero volante, después vemos un poquito más ceñido. ¿Realmente un vestido de gala podría definir el futuro de las candidatas? O sea, ¿están de manos el vestido? ¿Influye en esa determinación final? De por sí, como dijo Chanel, la moda pasa de moda y marca grandes tendencias, ya sea lo que sea, la década, la moda, el estilo, experiencia que hemos pasado. Y claro que determina, porque incluso el que tenemos aquí de Zuleika, muchas personas dijeron ganó por el vestido. Igual que hemos escuchado que, como dicen los misiólogos en este país, que hoy tenemos muchos, perdió por el vestido. El vestido es parte clave de marcar la silueta, la figura y el empoderamiento de la mujer, porque hace que se sienta segura en esa pasarela. Mucho más que antes era con colores claros. Nos hemos ido atreviendo a ir cambiando un poco. Vemos a Estefanía, que llevó un vestido verde, pero antes, Cintia Olavarría, con este vestido de Carlos Alberto, se atrevió a lanzarse con un vestido negro y quedó primera finalista. O sea, que sí influye, pero no es ese determinante. Obviamente, es la ejecutoria y la preparación de las candidatas y lo que esté buscando el certamen este año. Joseph, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Te quiero muchísimo. Y se nota definitivamente. Y gracias por haber convertido esta antesala una llena de mucha emoción, glamour y gala. Pero, señores, seguimos con mucho más. Esto es solo el principio. Vamos a pasar ahora con mi compañera Patricia Corsino, que está sumamente bien acompañada. Compañera. Así es, Juliana. Qué emoción. Estamos casi cerquita del escenario, pero mira con quién me encuentro. Con una maravilla estrella, porque tengo que decirlo así de guapa televisión, Tita Guerrero. Gracias, Patricia. Estás hermosa. Y, bueno, igualmente, de verdad, esta es una noche de la belleza y uno no podía quedarse atrás. Claro que no. ¿Cómo te sientes? Vamos a presenciar un momento sumamente importante en el país. Vamos a tener una nueva representante al universo. ¿Cómo te sientes tú? Tú sabes que es bien emocionante. Este es mi séptimo año entrevistando a la ganadora segundos después que le ponen la corona. Ahora mismo estaba hablando con Ashley. Ella me dice, yo no recuerdo la entrevista que hice contigo. Y yo, ninguna. Porque es el momento de tan pronto ganas hacer, o sea, reaccionar a que ganaste. Y entrevistamos a los papás. Sí, que estamos en un shock. Ella dice, yo no me acuerdo de nada. Sé que hubo una entrevista, porque después de esa se la llevan a TV, el Televisentro, se la llevan a un montón de sitios. Así que es la emoción de que ese sueño de una de estas chicas se cumplió. Se cumplió. Y de verdad. Margarita, yo quiero saber, ¿qué es lo que piensas tú que debe tener las cualidades esenciales para, debe tener la chica para coronarse como la Miss Univered Puerto Rico 2023? Mira, se oye clichoso. Yo nunca he sido reina, pero yo sí. Pero eres una reina. Yo le voy a pasar su dinerito por la TH Movil. Mira, el que sean ellas. Tú conoces a muchas chicas, las ves en los ensayos, y te identificas con su personalidad. Tienes que ser tú y let it go, porque si estás tratando de ser alguien que no es, se va a notar. Así que si eres tú, déjalo ir y mira, déjase al universo y a tu preparación. ¿Alguna favorita? Me tienes que decir. Por favor. Tenía favoritas, las cambié en la preliminar, volví a cambiar. Tengo una lista bastante grande, así que sí, no quiero decir para no... No te quieres comprometer. Pero tengo cinco, que es uno empieza a tachar y a mover, y esta me gusta más ahora, mira que traje bello. En la preliminar tú estás así, poniendo puntos. Hablando de traje, necesito que me digas quién te viste hoy. Mira, Ángel Guzmán, por estos últimos siete años, Ángel Guzmán siempre es un santo que me viste y me encanta estos momentos de nosotras vestirnos así y sentirnos lindas, así que gracias, Ángel Guzmán. ¿Tú crees que habrán sorpresas hoy en la noche? Por supuesto, guapa nos tiene preparados y acostumbrados a un montón de sorpresas, así que estamos esperando muchas sorpresas. ¿Algunas palabritas rapidito de éxito a las chicas? Sí, y que se lo disfruten, de que se lo vivan. Importante. Y sí, porque esto usted se va a acordar por toda la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y que disfrute. Y entre todos los maravillosos premios que recibirá nuestra nueva soberana ante el universo, también obtendrá una moderna SUV Eclipse Across the Mitsubishi Motors, orgulloso de apoyar a la mujer puertorriqueña y guiarla en su camino a alcanzar ambiciones. Mitsubishi Motors, drive your ambition. Ahora pasamos con Juliana. Así es, y yo también estoy muy bien acompañada, Patricia y Puerto Rico, porque es que, señores, este hombre definitivamente es ejemplo de evolución. Yo recuerdo verlo, él es jovencito, igual que yo, pero definitivamente recuerdo haberlo visto en otros roles y me fascina la forma en cómo trabaja, la forma como se proyecta y con la elegancia que transmite a través del lente de la televisión. Estoy hablando que me encuentro con nuestro presentador, nuestro anfitrión de Miss Universe Puerto Rico 2023, José Santana. Qué bonito te quedó eso, Juliana. Yo tengo que ser agradecido y darle el crédito a quien lo merece. Yo tengo que agradecerle a Guapa Televisión la oportunidad que me dio cuando llegué hace tres años a esta plataforma. Y como bien dices, es una oportunidad que no solamente me la da a mí, te la da a ti, se la da a Patricia, a todos los talentos que están en cámara, que hoy estamos haciendo una faceta diferente. Una faceta diferente, pero es una faceta por la que realmente hemos trabajado, una faceta que nos gusta, que nos llena de mucha ilusión y que está llena de compromiso. Como es el mismo compromiso que tienen las candidatas esta noche y que has tenido la oportunidad de ver esa evolución poquito a poquito porque has estado de cerca de ellas y también has tenido la oportunidad de conocerlas y entrevistarlas. Como las has visto desde el día uno hasta hoy, que es la noche del reto. Ya es la noche, obviamente, la prueba de fuego. Sí, hoy es la prueba de fuego, pero como bien tú destacas, la evolución es evidente. Yo recuerdo cuando las presenté en mayo, que fue su primera aparición para que el país las conociera. Y por ejemplo, una Miss Loíza era otra. Hoy vemos a una mujer muy distinta, mucho más segura, igual que una manatí, una guaynabo. Así que eso refuerza que esta plataforma es una plataforma muy importante para la mujer puertorriqueña, comprometida no solamente con buscar la reina, sino que todas las que participen puedan de verdad tener provecho y evolucionar. Y definitivamente Puerto Rico y el certamen está en buenas manos porque está de anfitrión, está junto a Estefanía Soto. Y definitivamente sé que estarás llevando esa energía y esa complicidad que necesitan tener las candidatas al pueblo de Puerto Rico. Es una gran noche. Sí va a haber muchas emociones, va a haber tensión, pero hay un gran espectáculo. Carlos Vive celebra con nosotros sus 30 años de trayectoria. Luis Figueroa le pone la salsa y en un momento muy especial, histórico, nunca antes visto, en Miss Universe Puerto Rico, está a cargo de Tommy Torres. Ay, señores, y esto promete. Gracias, José, por estar con nosotros. Muchas bendiciones. Estás espectacular. Muchas gracias, Trato. Igual tú. Buena animadora que te dejo. Me voy a preparar porque este cambio me lo puse para ti. De verdad, ese color te queda espectacular. Que no es con el que abro. Gracias, mi amor, por estar con nosotros. Te quiero muchísimo. Mil bendiciones. Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en la antesala. Y te vemos en breve. Pero Puerto Rico, hay mucha más información y Patricia está muy bien acompañada, compañera. Así es, Juliana. Me encuentro junto a otra reina quien ya pasó por esta increíble experiencia. Y esta noche nos acompaña para compartir un poco sobre su desarrollo. Ashley, cariño, Miss Universe Puerto Rico 2022. Te doy la bienvenida. Estás hermosísima. Está de más decirlo. Pero el público, yo sé que en casita quieren saber primero de quién andas vistiendo hoy. Bueno, tengo la dicha de que Edgar me vistió. Muy bien. Y ya tú sabes que él siempre nos tiene a nosotras las reinas luciendo espectacular. ¿Tú elegiste el color o él te dijo, mira, vamos con este color? No, yo creo que él, después de un año de estar trabajando conmigo, sabe los colores que me quedan bellos. Hablando del año de reinado, ¿cómo describes tú qué fue tu año? Para mí fue un sueño. Siempre hablo que me levantaba todos los días diciendo, wow, no puedo creer que soy Miss Universe Puerto Rico. Fue un año bastante intenso también. La preparación siempre fuerte. Pero fue un año donde me lo gocé cada momento. Y gracias a Puerto Rico porque me dio todo su amor y todo su apoyo. Los consejos son importantes. ¿Qué le brindas a la nueva reina como consejo a su preparación para el certamen internacional? Le diría que la preparación definitivamente es bastante intensa. Ella solamente va a tener dos meses de preparación. Yo tuve la dicha de tener cuatro. Que como quiera es poco. Pero definitivamente que tome todos los días, todos los momentos, esas experiencias y que las aproveche. Que le dé gracias a Dios y que se lo disfrute. Porque el tiempo pasa muy rápido. Yo estoy aquí un año después y todavía no puedo creer que ha pasado un año. ¿Qué es lo que anticipas de esta noche? Yo creo que hoy vamos a ver todas las chicas brillar y que pueden ver sorpresas. Señores, Ashley se queda un rato con nosotros y nos enteraremos si tiene alguna favorita esta noche. Y al regreso le traemos un adelanto de lo que está sucediendo en el backstage. En esta gran noche además conversamos con el supervisor de imagen de las candidatas Clark Ivor Navarro y el conocidísimo coreógrafo Danny Lugo. Regresamos en breve con más de esta antesala de la noche final del Miss Universe Puerto Rico 2023 desde San Juan. Ya volvemos. Capital Security Police estuvo a cargo de los servicios de seguridad y transportación terrestre durante todos los eventos de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan. Hay un fuerte magnetismo en las estrellas. Cuando pegan su blancura en el zafir un vigor insoportable fluye de ellas y nos dice qué ridículo es vivir. Ven a San Juan. Vive tu historia. Ya estamos de regreso a la antesala de lo que será la gran noche de coronación de Miss Universe Puerto Rico 2023 desde San Juan. Acaban de ver esa hermosa SUV que se llevará a nuestra nueva Miss Universe Puerto Rico 2023 diseño, tecnología, innovación, seguridad y más. Es lo que te ofrece la moderna SUV Eclipse Across the Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Y ahora llegó el momento de escuchar a la directora de la franquicia Gise Cifredo quien se encuentra sumamente emocionada y satisfecha con la evolución de las candidatas de este año. Escuchemos lo que tuvo que decir. Sí, no, ya. Toma, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Este es un testimonio vivo de Gisele Cifredo. Yo todavía recuerdo, ¿verdad? Cuando uno las ve por primera vez a cada una de las... En ese momento son chicas registradas. Cuando uno las ve en esas audiciones lo bonito de todo es que ya uno sueña con ellas. Yo veo mujeres mucho más seguras. Yo veo mujeres que sin duda la evolución se ha visto físicamente pero esa evolución física ha sido un reflejo de una preparación emocional, de una preparación mental, de mucha disciplina, de mucha consistencia. Yo veo mujeres determinadas. Nos enfocamos mucho en trabajar. Nosotros le llamamos a eso el performance. No que creen personajes de quiénes son ellas pero sí que sepan pararse en tribuna como nosotros decimos y demostrar quiénes ellas son. En ese proceso ellas han tenido retos personales ya sea porque se han sentido cansadas, agotadas. Los retos de preparación, los retos físicos del cansancio, los retos económicos, los retos emocionales, los retos de cumplir con las expectativas o cumplir con los criterios del mismo concurso y de su participación. Y los hemos abordado siempre desde un lugar seguro donde la compasión y el respeto por ellas como mujeres maravillosas, como seres vivos, que sienten y padecen, es la prioridad. Mi mayor deseo es que cada una de las candidatas que pasa por la experiencia de Miss Universe Puerto Rico vea esto como un momento en su vida donde se marca claramente un antes y un después a esa Miss Universe Puerto Rico 2023. le digo que ha ganado una de las mayores fortunas que un ser humano puede tener y es el honor y la responsabilidad de llevar a todo un país en su vida. sin duda allí se ha realizado un trabajo magistral con las candidatas y de eso seremos testigos esta noche. Y un dato importante es que todos deben saber que es que las inscripciones del Miss Universe Puerto Rico 2024 están abiertas desde esta noche. si tú, tú que me estás viendo en este momento si deseas formar parte de la Miss Universe Puerto Rico visita muniversepr.com en el área de registro y completa el formulario. Tú podrías ser nuestra próxima representante al Teluniverso. Ahora pasamos contigo, Juliana. Y este gran evento se lleva a cabo desde la ciudad capital de San Juan y por supuesto esto es que hemos hecho una alianza tanto Guapa Televisión Miss Universe Puerto Rico con el municipio de San Juan y por eso nos acompaña su honorable alcalde Miguel Romero y la primera dama Maritere González a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches para ti, Juliana y para todos los televidentes y para todos los que estamos aquí disfrutando de este gran evento. Alcalde, ¿cuán importante fue esta alianza y cómo posiciona a la ciudad capital? Bueno, primero, verdad, San Juan es nuestra ciudad capital es la ventana al mundo de todo lo que Puerto Rico ofrece el hecho de que este certamen que es tan importante se lleva a cabo en nuestra ciudad nos da una plataforma de proyección única no tan solo a la mujer puertorriqueña sino a todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer así que es parte de lo que estamos nosotros haciendo para proyectar a la ciudad capital de San Juan como una ciudad que compite de tú a tú con cualquier ciudad del mundo. individualmente individualmente usted también ha estado en una prueba de fuego al momento de las elecciones pero en esta ocasión las chicas están en una prueba de fuego en una competencia verdad pues van de forma paralela pero en campos totalmente distintos hay un mensaje porque en estos momentos ellas verdad pues están llenas de nervios están esperando un resultado luego de una ejecutoria por muchos meses de preparación cuál sería ese mensaje a las candidatas ese mensaje es de confiar en la preparación en la capacidad de cada una de ellas ya lo han demostrado el estar aquí no ocurre de forma espontánea o por suerte es por el esfuerzo la dedicación de cada una de ellas así que estamos que confíen en ellas eso es lo que hay que hacer Alcalde yo sé que ustedes han ido poco a poco verdad pues implementando la necesidad de lo que es verdad pues el turismo no solamente el turismo interno sino también el turismo externo obviamente teniendo a nuestras hermosas bellas playas de San Juan teniendo a nuestro emblemático morro nuestras calles la muralla pero lo importante de todo esto aquí también es que ustedes han hecho que los negocios pequeños y esos futuros comerciantes se sientan tranquilos se sientan realizados y apoyados ustedes han hecho una plataforma sobre esto claro primero lo que ha sido el programa de emprendimiento capital para ayudar a proyectar a San Juan como un lugar para hacer negocios para invertir para crear empleo así que eso es algo que lo estamos llevando muy fuertemente además de eso la campaña turística San Juan vive tu historia una ciudad de cinco siglos de historia una de las más antiguas de todo este hemisferio pues claro hacemos esta alianza con Guapa Televisión donde no tan solo llegamos aquí a Puerto Rico a cada rincón de nuestra isla sino a través de Guapa América todos los Estados Unidos así que es parte de ese esfuerzo que estamos haciendo para promocionar nuestra ciudad como un lugar para inversión para desarrollarse y sobre todo para disfrutar de cosas únicas como lo es este certamen de Miss Universe y aprovechando esa coyuntura cuál va a ser entonces esa proyección esa próxima campaña para seguir verdad pues que San Juan siga sonando no solamente aquí en Puerto Rico sino también en el universo ya celebramos nuestros 500 años de historia ahora la campaña está enfocada en que cada persona puede vivir su historia puede desarrollarse en San Juan en San Juan tenemos Miss Universe tenemos cultura tenemos gastronomía tenemos entretenimiento somos una de las pocas capitales en el mundo con playas no llegan a 10 así que en ese sentido nosotros estamos listos para estar al frente en todo el universo Alcalde ahora vamos un poquito más relajado más coloquial tengo que preguntarle ¿usted es fanático de los certámenes de belleza? bueno voy a decir este no es el primero que he venido muy bien además de que tiene una reina en casa claro que sí también y yo creo que esto es parte de la cultura de las tradiciones puertorriqueñas de aquellas cosas que nos definen somos orgullosos de nuestra tradición de nuestra cultura y claro de la belleza de la inteligencia de la capacidad y la resiliencia de la mujer puertorriqueña definitivamente le agradezco a ambos Maritere González primera dama honorable alcalde de San Juan Miguel Romero pues por obviamente por aceptar esta gran encomienda y definitivamente disfrútense el certamen porque está hecho con mucho tiempo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación ahora voy a pasar con mi compañera Brenda Rivera quien se encuentra desde el backstage con Claro agradece a Belbet Event Rentals por los servicios de alquiler de sillas mesas mantelería y carpas al regreso conocerán los emocionantes premios de nuestra nueva soberana y exploraremos la evolución de Miss Universe Puerto Rico a lo largo de los años regresamos en breve con más de la antesala de Miss Universe Puerto Rico 2023 aquí estamos de regreso esto es la antesala de Miss Universe Puerto Rico usted se está disfrutando de todo lo que está sucediendo porque estamos en este espacio en esta ruta a lo que va a ser el certamen que empieza dentro de unos minutos pero nosotros estamos aquí en el Social Media Center de Claro estamos participando de una conversación y creamos un ambiente virtual donde usted se une a nuestra familia y es bien importante porque puede conversar con nosotros a través del hashtag evolución 2023 ahí estaremos leyendo todos los comentarios y podremos conversar quiénes son las favoritas cuál es su top 10 top 5 usted lo puede decir lo comparte con nosotros que nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios como mira el de Ashley Valeri Rosario que dice a través del hashtag evolución 2023 a mover el concurso más que un entretenimiento también es ver superación de la mujer boricua qué lindo Ashley así mismo puedes aparecer y te puedo leer a través de las redes sociales usted sabe que durante toda la noche estamos midiendo el pulso ese sentir de ustedes que están reunidos en familia a través de su casa y que también están participando o reunidos en los diferentes puntos de la isla donde se está viendo este certamen así que usted no se puede despegar quédese pegado a Guapa pero al mismo tiempo a través de las redes sociales y a través de ese hashtag evolución 2023 usted va a ser parte de esta comunidad virtual también vamos a tener encuestas que usted puede ser importantísimo participa de estas encuestas y va a tener esa oportunidad de muniversepr.com diagonal vota para poder ser parte de ellas y su respuesta va a ser leída en pantalla paso contigo Juliana que sé que vienes muy bien acompañada gracias gracias Brenda bueno estoy súper acompañada de dos grandes de dos mentores de este año bueno ya llevan muchos años con nosotros pero quiero resaltar que continúan en esta gran franquicia de Miss Universe Puerto Rico pero 2023 y estos dos mentores definitivamente son piezas claves para el desempeño de estas candidatas y es que me encuentro junto a Clark Ivor el supervisor de imagen de Miss Universe Puerto Rico y a Dani Lugo el coreógrafo de Miss Universe Puerto Rico 2023 que les doy la más cordial bienvenida buenas noches buenas noches gracias gracias cuéntame Clark como has hecho para poder identificar y mantener la esencia de estas chicas con la evolución que han dado en su cuerpo en su físico en su mente y obviamente en su interior mira yo identifico que estas niñas de este año tienen una hambre de corona tienen una hambre de aprender tienen las ganas tienen las garras de verdad que los talleres tú las veías siempre enfocadas querían más no se cansaban o sea que van a ver esta noche una cosa espectacular definitivamente me fascina porque significa que dan su milla extra e independientemente el cansancio las pocas horas de sueño hasta la alimentación porque muchas veces estas dietas tan rigurosas que aunque le decimos que obviamente ahora el espacio de Miss Universe le ha dado otros aires para que esta chica no tengan que matarse tanto en su cuerpo sino que también hay otras áreas como ahora ya pueden ser madres también hay mujeres trans y obviamente ya no se está evaluando un físico como tal pero hablando de físico y hablando del desempeño en tarima quiero introducir a Dani Lugo sobre cómo cómo has preparado a estas chicas y las sorpresas de esta noche mira ya llevamos dos semanas tres semanas de ensayo ellas han trabajado fuertemente pero creo que el propósito es brindar un show de calidad un certamen de calidad Puerto Rico siempre está en la mira en los certámenes y estas chicas son todas muy preparadas y han estado trabajando sumamente bien para esta gran noche Clark yo sé que hay un complemento y el complemento es el de la belleza el de la seguridad y obviamente al momento de ejecutar cómo se cómo se pueden fusionar estas tres disciplinas cómo lo has hecho en las candidatas simplemente te lo tienes que creer que eres bella segundo cuando entres a tarima tienes que gozártelo pero posicionándote y el pensamiento es bien importante lo que tú piensas es lo que emanas o sea que si piensas que eres tan fabulosa eso es lo que la gente va a ver a eso yo le digo la actitud y esa misma actitud la tienen en la pasarela la tienen en la entrevista con el jurado la tienen en las competencias ya sea de traje de baño y traje de gala pero también el momento de mover el esqueleto la actitud es bien importante ¿verdad Dani? cuando estén haciendo esa presentación y ese baile de apertura para que haya mucha diversidad en el escenario como tú bien dices las mujeres somos del Caribe así que esa alegría tiene que verse en el opening y también en los desfiles verse la elegancia sensualidad así que trabajamos todos para que estén bien completas en el escenario cuéntame un poco sobre la dificultad porque yo tengo dos pies izquierdos me imagino que hay dos o tres contras tiene que haber dos o tres también yo sé que esas chicas son perfectas y que todas merecen ser ganadoras pero yo soy de las de los dos pies izquierdos siempre me preguntan eso ¿cómo haces con las chicas que son como yo? siempre me preguntan eso yo las analizo y hago movimientos bastante sencillos somos del Caribe aquí hay Sandung adentro aunque sea escondido yo trato de sacarlo en la flote y hacemos movimientos para que todas grupalmente se vean muy bien Clark por tu parte quiero que me digas esa esencia esas cualidades que tiene que tener que tiene y debe tener que han ido fortaleciendo desde el día uno porque me fascina el lema de este año una mujer con valor una mujer evolutiva una mujer en crecimiento acabas de decir todo eso simplemente tiene que creérselo hay que pulirla la que gane pero aquí hay unas candidatas que ya lo tienen todo para hacer mis universos es que imagínate ahora simplemente es ver quien nos toca hoy y pulirla que tenemos poco tiempo y hacer lo que siempre hacemos hacer que clasifique o que gane así es gracias de verdad a ambos tanto a Clark y Board el supervisor de imagen de Miss Universe Puerto Rico como al coreógrafo de super estrellas de muchísimos eventos nuestro Danny Lugo netamente puertorriqueño porque te roban te llevan a los Estados Unidos y se creen que eres de allá no Puerto Rico no él es de aquí como el Coqui gracias por todo ese esfuerzo gracias a ustedes y nos vemos más tardecito creo que sí y vamos a ver el desempeño de estas chicas que definitivamente se han preparado para dar el máximo esta noche pero otra que siempre da el máximo que se ve espectacular que se ve bella y lo hace como toda una reina es Patricia Corcino compañera muchísimas gracias Juliana nuestra nueva soberana escuche bien no solo recibirá una corona y el título de Miss Universe Puerto Rico 2023 sino que será merecedora de grandes premios dignos de una reina veamos los espectaculares obsequios que se le otorgarán a nuestra próxima representante de la belleza ante el universo durante su reinado Miss Universe Puerto Rico 2023 recibe 5 mil dólares en efectivo gracias a L'Oreal París porque todas lo valemos un smartphone con plan ilimitado de Claro la red más poderosa manejará una Mitsubishi Eclipse Frost 2023 Drive Your Ambition un certificado de regalo valorado en 5 mil dólares de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe un certificado de regalo valorado en 2 mil dólares de tiendas Ego una estadía en el icónico Fairmont el San Juan Hotel por tres días y dos noches y una membresía por un año como parte del exclusivo programa el San Juan Club la sortija oficial como reina gracias a Lido Jewelers servicio de cuidado de cabello y maquillaje por Be It Salon maquillajes tratamientos faciales y corporales gracias a Wanda González Medical Spa membresía y entrenamiento personal en Live Fitness Club servicio de cirugía estética con el doctor Carlos Porto Carrero en Body by Porto servicios de cuidado y diseño de sonrisa por el doctor Carlos Iscoa tratamiento de depilación corporal y facial en ABBA Beauty Lounge clases de inglés conversacional en The English Lab un certificado en coaching de Fidelis Talent Solutions comidas saludables gracias a Calorie un juego de maletas y equipaje de Tiendas Toto servicios de salud en el hospital metropolitano Cuidado y mantenimiento de las cejas por Beth Brow Viaje y estadía para modelar en el New York Fashion Award y la oportunidad de posar para la portada de la revista Lux Mary Magazine gracias a Mary Janos una beca para un taller de actuación en MM Studio en México por dos semanas gracias a Drama Blast Cam espectaculares premios para una reina espectacular y como pudieron apreciar la futura reina manejará con estilo y seguridad y confiada al volante de la moderna eclipse across the Mitsubishi Motors drive your ambition y en este momento tengo que decirle a mis compañeros de Guapa Televisión las estrellas bellas y hermosas Nicole Chacón te doy la bienvenida muchísimas gracias bien contenta de estar aquí también tenemos a Jay Fonseca guapísimo yo esperaba bella y hermosa también oye pero te dije guapo a ver rapidito es importante ustedes han visto pasar a la chica conocen el desarrollo la evolución de ella pero algo debía haber en específico que debe cargar esta nueva soberana para el internacional Nicole yo creo que autenticidad la autenticidad debe estar de moda y uno debe resaltar quien uno es de donde uno viene cuáles son tus talentos y apoderarte y abrazar quien tú eres sin comparaciones en mi caso yo que se adueña de la noche y voy a mi San Lorenzo porque yo soy de San Lorenzo así que dame contacto te digo perdón no puede decir eso no puede decir que imprudente pero yo tengo una pregunta para ti porque tú que te pasas analizando todo me gustaría saber cómo es tu punto de vista ante las chicas y su desarrollo bueno la verdad es que para mí la autenticidad es el concepto de que adueñate de esta noche es tu noche o sea dar seguridad de ti misma de quien tú eres todo lo que has trabajado y no perder de nuevo que esto es para pasarla bien si no estás disfrutándolo no vale la pena muchísimas gracias chicos que la pasen hoy excelente dios mío estamos a puntito de tener nuestra próxima soberana al Miss Universo y en este momento que tal si pasamos con la otra reina del lado de allá Juliana que nos tiene una información importante gracias mami tú también gracias compañera y al igual se ven hermosos tanto Nicole como Jay Fonseca Miss Universo Puerto Rico es una plataforma de desarrollo y de visibilización para nosotros es importante hacer alianzas que apoyen a la mujer y sobre todo la empoderen y liberen que le permitan sentirse segura confiada y con ganas de disfrutar a plenitud su potencial por eso para nosotros es un orgullo contar con L'Oreal París y unirnos a su proyecto de impacto social el acoso sexual en espacios públicos es el problema número uno que enfrentan las mujeres y niñas en todo el mundo quiero que escuches esto y prestes atención sabías que un 86% no sabe cómo actuar frente a una situación de acoso callejero el acoso callejero es cualquier conducta verbal la no verbal física no deseada y si crees que algo no está bien probablemente no lo esté L'Oreal París ha unido fuerzas junto a Right to Be y han creado la metodología de las 5 de Escucha Bien por favor distraer delegar documentar dirigirse al acosador y dar resistencia son 5 son 5 las herramientas simples y efectivas para ayudar a las personas a intervenir de manera segura cuando presencian o experimentan acoso callejero detengamos juntos el acoso callejero Puerto Rico unete al movimiento de stand up toma el adiestramiento escaneando el QR code en pantalla que lo vas a ver a continuación o visita stand up caribe punto com detengamos juntos el acoso callejero porque lo valemos gracias por prestarme atención ante este mensaje tan importante traído a usted por L'Oreal París pero señores llegó el momento de una breve pausa pero usted para donde va quédese con nosotros estamos en conteo regresivo estamos en minutos para dar inicio al certamen más importante de la belleza universal desde Puerto Rico desde San Juan esto es Miss Universe Puerto Rico 2023 desde el Centro de Bellas Artes de San Dulce regresamos en breve Capital Security Police estuvo a cargo de los servicios de seguridad y transportación terrestre durante todos los eventos de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan manténgase en sintonía porque al regreso seguimos con más de la antesala de Miss Universe Puerto Rico 2023 desde San Juan 80% de las mujeres han experimentado acoso en la calle pero cuando ocurre frente a nuestros ojos la mayoría no reacciona existe una solución real el método de las 5 T's únete a mí a L'Oreal París para luchar contra el acoso en la calle y Puerto Rico acaban de ver estas candidatas hermosas de Miss Universe Puerto Rico que se han unido a esta alianza con L'Oreal París y obviamente en esta campaña de stand-up que como bien dijimos hay que detener el abuso callejero Patricia así es y ya no queda mucho Juliana para conocer a nuestra próxima representante al Miss Universe Puerto Rico y el Internacional del 2023 así que le deseamos a la chica muchísimo éxito a todas las candidatas que han tenido el valor de presentarse ante todos nosotros y a todas las que aspiraron a la corona porque aquí ganan todas así es Patricia obviamente es una noche llena de mucha ilusión que fue la misma ilusión que llevó nuestra reina nuestra hermosa embajadora Ashley Ann Cariño el pasado año mi amor aquí está tu país aquí está Puerto Rico me siento tan contenta yo creo que tengo tantas emociones que son indescriptibles para mí todo el apoyo que Puerto Rico me ha brindado es algo que lo voy a llevar conmigo por el resto de mi vida así que gracias Puerto Rico planes futuros planes futuros cuáles son brevemente por favor y te pregunto porque rapidito porque sé que también estás animando ya en WAPA Televisión si estoy haciendo esas cositas o vienen muchas cosas muchas cosas nuevas mil bendiciones y recuerden que después de seleccionada Miss Universe Puerto Rico 2023 desde San Juan tomará el volante de la moderna y tecnológica SUV Eclipse Cross de Mitsubishi Motors calidad y durabilidad es lo que te ofrece Mitsubishi Motors en todos sus modelos SUVs hechos en Japón para ti Mitsubishi Motors Drive Your Ambition y esta misma noche ofrecerá su primera entrevista oficial en el post shows de Miss Universe Puerto Rico Viva la Reina muchísimas gracias Ashley muchísimas gracias a Joseph a todos ustedes ay Dios mío esto ya va a comenzar hoy se corona la próxima Miss Universe Puerto Rico 2023 así es Puerto Rico presta atención que da inicio a la competencia más esperada por todo Puerto Rico la noche de la belleza universal desde el Centro de Bellas Artes de Santurce Miss Universe Puerto Rico 2023 24 semanas más de 4 mil horas de preparación Puerto Rico nuestras candidatas están listas para la gran noche final de Miss Universe Puerto Rico 2023 en vivo desde el Centro de Bellas Artes de Santurce a la celebración se une Tommy Torres Luis Figueroa y la estrella internacional Carlos Vives con la animación de José Santana junto a Estefanía Soto Miss Universe Puerto Rico desde San Juan la gran noche final esta noche a las 8 por WAPA WAPA les presenta desde San Juan Miss Universe Puerto Rico 2023 y es presentado a ustedes por L'Oreal París porque tú lo vales y con el auspicio de claro la red más poderosa Mitsubishi Motor Drive Your Ambition Cera B Your Your Money y su fragancia My Way Colgate Optic White McDonald's Me Encanta Fairmont el San Juan Hotel Experience The Iconic y con el coauspicio de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe Tiendas Ego En vivo desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce comienza la gran noche final de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan la gran noche final Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo les voy a adelantar... que hoy... es una noche... es muy especial. Este año... esto constituye... y... por los pasos... y... 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 El palco de la sala de festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce y estamos aquí disfrutando de esta energía del público que vino a darlo todo y estamos nosotros listos para compartir con ustedes datos interesantes del certamen y nuestras impresiones del desempeño de las 30 candidatas. Así es Brian, que honor formar parte de esta noche cuando al fin conoceremos quién será esa mujer que viajará hacia El Salvador para representarnos el 18 de noviembre. Ahí escucho, escucho el pueblo de quien quieren que sea la chica que nos represente. Esa será la edición número 72 del certamen internacional Miss Universo. Estamos cada vez más cerca, pero primero tenemos que saber quiénes son las 15 semifinalistas. La competencia es fuerte y cualquiera de las 30 representantes pudiera estar en ese cuadro. Mira, yo estoy loca por saber quiénes son esas 15 semifinalistas y estoy segura que todo el público que está aquí y el que nos ve desde la casa también quiere saber. Pero antes, quiero saludar a un grupo que estoy segura que ellos ya tienen libreta, bolígrafo y sus predicciones listas para hacer un análisis completo de la competencia. Así que voy a pasar con Ashley Beth y nuestros compañeros de ¿De quién es la corona? Gracias, Brian y Diane. Acá la emoción también está Flor de Piel desde el VIP Room de L'Oreal París en Miss Universo Puerto Rico 2023 desde San Juan. Y precisamente me encuentro con una de nuestras aliadas, Isabel Menéndez, Brand Manager de L'Oreal París. Isabel, siempre un gusto tenerte con nosotros. Quiero que me cuentes un poco, ya son varios años trabajando mano a mano L'Oreal París con Miss Universo Puerto Rico y quiero que me hables un poco de cómo ha sido esta experiencia. Pues mira, para nosotros esto es una alianza muy importante. Tanto L'Oreal París como Miss Universo Puerto Rico celebran lo que es el empoderamiento de la mujer puertorriqueña y hemos sido testigos de cómo esta plataforma impacta de una manera positiva la vida de estas chicas con un sinnúmero de talleres que pues vamos a ver esta noche cómo cada una de ellas desempeña y muestra todo lo que han aprendido. Estuvieron brindando varios talleres, pero uno fue muy importante llamado Stand Up, que es una plataforma de L'Oreal París. Háblame de eso. Pues mira, nuestra plataforma Stand Up es una plataforma que busca crear conciencia sobre el acoso sexual en espacios públicos y es un tema que toca a muchas personas y fue bien interesante ver cómo en el taller muchas chicas conectaron con historias personales y esto solo nos reafirma a nosotros la importancia de seguir amplificando programas como este. Así es, y sigue demostrando cómo L'Oreal París junto a Miss Universo Puerto Rico cambia la vida de nuestras chicas. Y esta noche, no es la excepción, nuevamente vamos a estar brindando el premio Mujer de Valor que año tras año L'Oreal París ofrece a una de nuestras candidatas. Así que usted muy pendiente y nosotros aquí desde el VIP Room de L'Oreal París vamos a tener noticias, invitados. Toda esa gente que va a estar pasando por el stage también puede pasar por aquí. Así que muy pendientes, quédense conectaditos. También estamos en una transmisión simultánea en MUniversePR.com y en Facebook Live. Utilicen el hashtag Evolución2023. Ahora paso con ustedes, José y Estefanía. Muchísimas gracias Ashley. Bueno, redes sociales, Social Media Center de Claro, el palco, el VIP Room de L'Oreal. Tenemos todas las bases cubiertas para que usted se prepare para una noche de emociones a flor de piel. Ahora vamos a hablar de la tarea más ardua de este evento y es la de evaluar, Estefanía, a cada una de esas candidatas para seleccionar a quién se coronará como la nueva embajadora nacional. Emoción, José. Y como ya sabemos, la decisión de quiénes son las 15 semifinalistas está asomada. Se sumaron las puntuaciones durante la etapa preliminar y hoy esas 15 mujeres que prevalecen en la competencia comienzan desde cero. Así es, y otro factor importante que se implementa este año es el de comité de selección que está compuesto por siete personas de las que dos participaron en la competencia preliminar. Esto con el propósito de que hayan puntos de vista que le den continuidad a la evaluación y que puedan apreciar el desarrollo de las candidatas durante todas las etapas de la competencia. Vamos a ver de quién se compone ese prestigioso panel de jurados. Aixa Vázquez, experimentada periodista y mujer ancla de Noticentro. Carlos Thompson, presidente de la Cruz Group y de la Cruz en Associates. Doctor José Raúl Montes, cirujano oculofacial y profesor en el departamento de oftalmología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Carla Ortiz, modelo, motivadora y creadora de contenido. Chiara Liz Ortega, actriz, conductora de televisión, empresaria y Miss Universe Puerto Rico dos mil dieciocho. Nilda Morales, presidenta y oficial ejecutiva de la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico. Leonardo Cordero Suria, diseñador de moda y primer oficial ejecutivo de Leonardo Fifth Avenue. Agradecemos a los panelistas porque estos han aceptado con mucho compromiso la responsabilidad de escoger a quién será nuestra Miss Universo Puerto Rico dos mil veintitrés. Yo no sé ustedes, pero escuchen bien, yo también estoy loco por conocer quiénes son los pueblos que serán nombrados para pasar al cuadro de semifinalistas. ¿Quiénes son? Yo también estoy bien ansiosa. Y así mismo están todos los presentes que nos ven desde sus hogares por Guapa TV, Guapa Televisión, Guapa América y de las redes sociales de Miss Universe Puerto Rico, que sabemos que es una comunidad gigantesca, los reconocemos y les enviamos un saludoso, cariñoso. Bueno, Estefanía, les adelanté al principio que esta noche va a ser una muy especial y este momento prepárense porque es uno de esos momentos. No podemos continuar sin antes reconocer el legado de la pionera, la primera puertorriqueña y caribeña que se alzó con la corona universal, con un poema escrito por el maestro Dani Rivera y en la voz del actor Modesto Lassen honraremos a la eterna flor de su pueblo, nuestra Miss Universo 1970, Marisol Malareff. Sagrada Primavera, viniste a llevarte a la más bella, Marisol, para que reine entre las estrellas. Su esplendor viajó por las pasarelas de oro. Oh, sagrada primavera, le diste tu luz a una de las más bellas. Tu equinoccio la coronó para que reine entre las estrellas. Hija de una grandeza sencilla e inteligencia, que enamoró al mundo contando su historia de mujer digna. Sus pasos de reina conquistaron todas las rutas y pasarelas. Marisol, la única. Sonriendo, nos rendimos a sus pies, su pueblo y el planeta. Primavera, te llevas a la más amada de las marisoles, a la que colocaste la diadema de soberana, de alteza caribeña, universal. Y ahora, nos dejas huérfanos de ella. Marisol, flor de pueblo, reina de nuestra primavera. Lo que hace mi sonrisa brillar más fuerte es ver a las personas que amo cumplir sus metas. Cuando puedo ayudar y aportar a la comunidad. Es la confianza en mí misma. Es el continuar día a día luchando por mis sueños. Cuando logro vencer algún miedo que tuve. Es cuando sonrío con el corazón. Mi sonrisa brilla más fuerte desde que aprendí a que todo esté en las manos de Dios. Es la pasión y la dedicación con la que hago las cosas. El apoyo de mis familiares, el saber que cuento con ellos. Miren lo que tengo aquí, es el nuevo pasaporte de turismo interno, en el que vas a encontrar tu guía de aventuras para disfrutar en nuestra isla. El nuevo pasaporte de la aventura está disponible en su formato impreso y en su versión digital. Lo puedes conseguir ya. Entras a voyturiciando.com, te registras y abres tu cuenta. Ahí podrás ver por cada municipio todas las experiencias que están participando. Cuando visites cada destino, tendrás la oportunidad de acumular ponches en tu pasaporte digital. Yo estoy ready para la aventura. ¿Y tú? La noche de evolución de Miss Universe Puerto Rico 2023 continúa. Y la evolución, Estefanía, quiero contarte que realmente comienza cuando se encuentra la pasión, cuando se identifica ese poder que tenemos de apuntar hasta un objetivo, hasta lograrlo. Esa renovación, esa liberación y esa transformación la vemos reflejada en el elemento del agua. Qué lindo, José. Y ese elemento es la inspiración de esta noche y de las imágenes que vamos a estar viendo a continuación, donde las protagonistas de esta velada se mueven y fluyen con la ligereza y la fuerza del agua, mientras proclaman su evolución. ¡Gracias! 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 ¡Qué nervios! Todo es nervio y todo es tensión. Por eso queremos llamar a este escenario, a la señora Borroso, de nuestra firma auditora, RSM Puerto Rico, para que nos entregue el sobre. Gracias, Dori. Buenas noches. Gracias. En nuestro poder está el sobre que contiene las 15 semifinalistas. Yo creo que ya estamos listos. ¿Qué te parece si pasamos allá a acomodarnos? ¡Vamos! Para que el público pueda ver claramente quiénes son las chicas que componen este cuadro. La primera candidata que integra el cuadro de las semifinalistas es Miss Isabela La segunda candidata que compone el cuadro de las semifinalistas lo es Miss Ponce La tercera candidata que se une a Isabela a Ponce es Miss Canóvanas Pasa el cuadro de las semifinalistas Miss Loíza Quedan 11 espacios Y un lugar de esos 11 espacios es de Miss La JAS Te invitamos al cuadro de las semifinalistas Miss Salinas Salinas El grupo se sigue cerrando Y la próxima candidata que integra las semifinalistas es Miss Caguas Caguas El próximo espacio En el cuadro de las semifinalistas le corresponde a Miss Caguas Ya hay 8 Son 8 las candidatas que integran el grupo de las 15 Semifinalistas La próxima semifinalista que integra el grupo de las semifinalistas es La conoceremos luego de la pausa En breve las 15 semifinalistas se enfrentan a la primera evaluación de la noche Los puntos comienzan a sumarse con el desfile en traje de baño Eso es lo próximo en directo desde el Centro de Bellas Artes de Santurce Ya regresamos Todas son nuestras favoritas Éxito Les desea Claro La red más poderosa Y estamos de regreso a Miss Universe Puerto Rico desde San Juan Ya sabemos quienes son las primeras 8 semifinalistas Pero todavía faltan 7 candidatas para completar el grupo Te veo ansioso Brian Ay mi amor tú no sabes cuánto yo he sudado debajo de este traje típico Es que realmente este momento cuando escogen las 15 semifinalistas es uno de los más tensos de la noche Pero lo cierto es que los nombres de las candidatas que pasan a la semifinal los tienen Estefanny y José Así que pongan esas cámaras para allá que yo quiero saber avancen Brian no comas ansias porque ahora mismo les voy a contar que restan como bien dijo Dayan 7 espacios Pero detrás de estas chicas hay 22 22 chicas esperando hacer llamadas y solo 7 podrán lograr un espacio La próxima candidata que entra al cuadro de semifinalistas es Miss Atillo Se une a este grupo de semifinalistas la representante del pueblo de Río Grande La matemática no falla 20 candidatas aún no han sido nombradas y solo quedan 5 espacios para continuar La próxima semifinalista es Miss Patillas Se sigue cerrando el círculo de este top 15 Y quien logra continuar en la competencia es Miss Culebra Uno, dos, tres espacios solo quedan Solo tres semifinalistas por llamar Y una de ellas es Miss Boa Baja Y ahora quedan dos Y la candidata que se acerca un paso más a la corona es Miss Cabo Rojo Miss Cabo Rojo Con esta próxima Se cierra el cuadro de las 15 semifinalistas Una sola pasará al frente y quedan 16 espacios quedan 16 semifinalistas por llamar solo un espacio ¿De quién es ese espacio? El último espacio en el cuadro de las semifinalistas de Miss Universe Puerto Rico 2023 es Miss San Lorenzo Ustedes, las 15 semifinalistas, las 15 mujeres que clasifican en la etapa semifinal Mírenlas bien porque entre ellas se encuentra la que esta noche se coronará como la nueva embajadora nacional y quien nos representará en Miss Universo Hermoso panel de semifinalistas Felicidades chicas Indudablemente es un gran logro llegar a este grupo Y ahora sí que comienza la competencia esta noche Y mientras las semifinalistas se preparan para ser evaluadas en su desfile en traje de baño Vamos a pasar con Ashley Beth y el equipo de ¿Quién es la corona? Para ver cómo se encuentran Antes de pasar a Ashley Beth para que se prepare Y estén ahí sacando números de quién entró, quién no entró Vamos a hacer una pausa Pero ¿Quién es su favorita? Ya volvemos, no se vayan La competencia toma un nuevo giro Las 15 semifinalistas se evalúan una vez más No se pierda el desfile en traje de gala del top 15 de Miss Universe Puerto Rico 2023 Y más adelante Disfrutaremos el ritmo y sabor de la música de Luis Figueroa Y la fuerza y energía de Tommy Torres Colgate Optic White felicita a la ganadora de la sonrisa de impacto, Miss Isabella Sigue en sintonía de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan Ya conocimos a nuestras 15 semifinalistas Brian Y tengo que decir que me encantó ver a Miss Loisa dentro de ese cuadro Porque desde el casting hasta el día de hoy Hemos visto mucha transformación en esta chica Pues mira Dayan, aunque tú te molestes Yo no puedo disimular A mí me sorprendió grandemente Y estoy bien feliz Porque vi entrar a una leona Miss Ponce Y no lo puedo disimular ¿Me entiendes? Soy de allí Está bien, muy hermosa la chica de Ponce también Pero miren, pasamos con José y Estefanía Al escenario principal Muchísimas gracias Brian y Dayan Y exactamente este es momento de evaluación El comité de selección está listo En sus tabletas tienen los 15 nombres de las 15 candidatas Que serán evaluadas en el desfile de traje de baño En el mismo orden en que fueron llamadas Eso es así José Y el panel de jurado estará evaluando la imagen y armonía física Pero también la jovialidad, la energía y la frescura de cada participante Estamos de acuerdo con que la reina electa Debe transmitir el encanto de nuestra bella isla Y este es el desfile perfecto para demostrarlo Así es Estefanía Que comience el desfile de traje de baño De Miss Universe Puerto Rico Desde San Juan Recibamos a Miss Isabela Ponce Miss Ganovanas Miss Luisa Miss Luisa Miss Luisa Miss Luisa Mis lajas. Mis Salinas. Mis Cajua. Mis Calle. Mis Adillo. Mis Río Grande. Mis Batillas. Mis Culebra. Mis Toa Baja. Mis Cabo Rojo. Mis San Lorenzo. Esas fueron nuestras 15 semifinalistas en el desfile de traje de baño. Música. Quiero que sepan que el jurado ya sometió sus puntuaciones, pero este año hay un cambio que puede hacer una gran diferencia y es que todavía queda una evaluación más antes de la próxima clasificación. Así es, y es que las 15 semifinalistas no solo van a ser evaluadas en traje de baño, sino que también en traje de gala, que por cierto es mi momento favorito. Este formato fue el que utilizó la organización de Miss Universo en su pasada edición en la que nuestra hermosa reina Ashley Cariño logró posicionarse en el top 5. Sin duda esto representa una oportunidad para las candidatas, ya que una forma de evaluación adicional puede cambiarlo todo. Puede cambiarlo todo, tú tienes toda la razón. Pero antes de verla vestir sus galas, les comparto que esta edición de Miss Universo Puerto Rico lleva con mucho orgullo el nombre de nuestra ciudad capital. Fundada desde hace 500 años, centro de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro desarrollo económico. Qué especial José, este pueblo nos invita a crear momentos y memorias y precisamente eso fue lo que hicieron nuestras reinas, mezclarse entre sus paisajes y vivir su historia desde San Juan. Fundada desde hace 500 años, centro de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra cultura. Fundada desde hace 500 años, centro de nuestra cultura. Fundada desde hace 500 años, centro de nuestra cultura. ¡Gracias! 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 San Juan y hermosas nuestras mulheres por Ingwa ¡Definitivamente! Que nos invita a este vídeo a disfrutar de las bellezas de nuestra ciudad capital y otros de los distintivos que tenemos los puartorriqueños Ustedes saben que es la música, así que hay que ponerle salsa a este escenario, ¿verdad que sí? ¿Sí? De inmediato recibimos en este escenario a presentar su tema Bandido en Miss Universe Puerto Rico. Fuerte el aplauso para Luis Figueroa. ¡Suscríbete al canal! 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 Miss Ponce Miss Canóvanas Miss Loisa Miss Lajas Miss Salinas Miss Salinas Miss Caguas 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 Espectaculares esas siete candidatas en desfiles de gala y quedan todavía ocho por conocer. Eso es así. Bueno, esas ocho las conoceremos al regresar a la gran noche final de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan. No se vayan. Al regreso de la pausa, diez candidatas avanzan un paso más en la competencia. En el centro de Bellas Artes. Así es, y la competencia comenzó y nuestras quince semifinalistas en su desfile de traje de baño. Y ahora tenemos siete que ya hicieron la pasarela en sus trajes formales. Así es, ahora le toca el turno al resto del grupo para ser evaluadas por los panelistas del jurado. Continuaremos con el desfile en traje de gala de Miss Universe Puerto Rico 2023. Continuamos con Miss Galle. ¡Gracias! 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 Miss Abillo. Miss Abillo. Miss Abillo. Miss Abillo. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? ¿Cómo? Gracias por ver el video? Estamos en... con... Continúa... Y... Y así llegó el momento... de conocer su decisión... Así es... Y... hay nervios... hay tensión... y... ¿Están... y... 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 que eran... que eran solo... seis espacios... la quinta... candidata... que entra al cuadro de finalistas de Miss Universe... Puerto Rico 2023 es... ¡Es! ¡Ponce! ¡Lo logramos! Gracias Ponce, Puerto Rico y el universo entero. A todos los que me han apoyado durante esta experiencia, estamos más cerca a Corona y este es solo el comienzo. ¡Un beso! Bueno, José, ya los primeros cinco espacios están ocupados y solo quedan cinco más. La sexta candidata que clasifica en esta etapa de la competencia es... ¡Miss Cabo Rojo! Ella es la séptima candidata que avanzará un paso más en esta competencia. La próxima candidata que integra el grupo de las diez finalistas es... ¡Miss Loíza! ¡Loíza! ¡Loíza! Y solo tres espacios para pasar al cuadro del top diez. Ahora le toca el turno a Miss... ¡Miss... ¡Gallé! 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 ¡Lo logramos! ¡El universo conspira y vamos con paso firme hacia la meta! ¡Me siento feliz, bendecida y agradecida! ¡Gallé! 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 La segunda es de finalistas de Miss Universe Puerto Rico es... ¡San Lorenzo! ¡Familia! ¡Lo logramos! ¡Ya estamos un paso más cerca a ese gran sueño de representar a mi isla! Gracias a mi pueblo por confiar en mí. Seguimos trabajando porque esto es de San Lorenzo al Universo. Cierra el grupo de las 10 finalistas de Miss Universe Puerto Rico 2023. La representante de... ¿Quién será? ¿Quién será? Esa que integra la última posición de nuestro cuadro de finalistas, Estefanía. Esa representante es Miss Río Grande. Gracias Río Grande, gracias Puerto Rico. Un día lo soñé y hoy estoy aquí. Gracias por soñar junto a mí. Oye, Félix, José, esto se quiere caer. Ay, Dios mío, Dayán, y yo dejé la pastilla de la presión. Estoy malo de los nervios. Y tengo que decir que en su mayoría el público está de acuerdo con las candidatas escogidas ahora mismo como el top 10. Y algo bien interesante que pasa en el certamen es que cuando se elimina tu favorita, como que empiezas a apoyar a las candidatas que sí quedaron dentro del cuadro. Claro, claro, lo aprendimos en María. Cuando uno lo tiene, uno pide a los vecinos. ¿Me entiendes? Es verdad, Dayán. Y es que al final se trata de Puerto Rico. Queremos una representante que nos lleve en su corazón, que lleve nuestra cultura y tradiciones, que nos lleve a desbordar la Valdoriotti en su recibimiento, como lo hizo Marisol Malaret en el 1970. Que ponga al mundo a mirar este 100 por 35. Dayán, ¿qué te pareció esta candente selección? Me encanta ese top 10 porque definitivamente tiene las favoritas del público y de las redes sociales. Están dentro de esas 10. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a escuchar a todas estas candidatas contestando una pregunta para los jueces. Y es la primera vez que esto pasa en Miss Puerto Rico. Ya regresamos. ¡Qué nervios! Estamos haciendo turismo interno con el nuevo pasaporte a la aventura. Nuestro primer ponche lo conseguimos en el Parador Palmas de Lucía en Yabucoa. Luego, explorando cerca del Parador, también ponchamos nuestro pasaporte en las ruinas de la Hacienda Lucía. Y de ahí fuimos a la comunidad El Zapo para visitar los murales y, obvio, hicimos check-in en nuestro pasaporte. Vete a hacer turismo interno con el nuevo pasaporte a la aventura. Disfrútalo en su versión impresa o digital. Estamos de regreso a esta gran noche de evolución, una noche de elegancia. Las voces de las reinas cada vez son más relevantes y pertinentes. Es por eso que este año más candidatas van a tener ese espacio para ser escuchadas por el Comité de Selección. El Comité de Selección medirá su elocuencia, su contenido coherente, bien articulado y la capacidad de reflejar su personalidad con sus respuestas. Las 10 semifinalistas, las 10 finalistas, ya son finalistas, van a tener esa oportunidad de contestar una de las preguntas propuestas por el jurado. Escuchen bien, en total hay disponible 14 sobres equivalentes a dos preguntas por panelistas. Las candidatas seleccionarán un sobre al azar, leeremos la pregunta escogida y la representante tendrá 30 segundos para contestarla. Este sonido les avisará que su tiempo ha culminado. Estamos listos para comenzar la ronda de preguntas. ¡Adelante! ¡Mis Patillas! Buenas noches, Patillas. La pregunta seleccionada la hace Kiara Liz Ortega, actriz, presentadora y Miss Universe Puerto Rico 2018. Y dice, si tuvieras la oportunidad de trabajar mano a mano con alguna agencia gubernamental en la isla, ¿cuál sería y por qué? La agencia gubernamental con la cual trabajaría, o mejor dicho, con la cual actualmente estoy trabajando, es AMSCA. Trabajo en la línea FAS de AMSCA como manejadora de crisis y trabajo día a día para la prevención del suicidio en Puerto Rico. Tenemos que comprender que en Puerto Rico existe una crisis de salud mental y debemos priorizar las soluciones para resolver esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mis Patillas. Ahora le pedimos a la candidata de Isabela que pase para responder su pregunta. Buenas noches, Isabela. Buenas noches. La pregunta la hace Aixa Vázquez, periodista y ancla de Noticentro Al Amanecer. Dice, Puerto Rico enfrenta un problema de reducción poblacional. ¿A qué crees que se deba el desinterés de los jóvenes en tener hijos y cómo se podría incentivar? Buenas noches, Puerto Rico. La realidad es que estamos viendo un cambio demográfico, pero hay que respetar las decisiones de todos los seres humanos. Porque actualmente vemos que los jóvenes están priorizando su salud mental y tomar iniciativas para desarrollarse como ciudadanos responsables. Lo más importante en la vida es saber que en la vida no solamente se gana, sino que se aprende. Y las personas están aprendiendo constantemente a luchar por sus sueños. Muchas gracias, Miss Isabela. Ahora le pedimos a Miss Salinas que se acerque a contestar su pregunta. Buenas noches, Salinas. Buenas noches. La pregunta te la hace el señor Carlos Thompson, presidente de la agencia de publicidad de La Cruz. Y dice, ¿cómo los hombres pueden convertirse en aliados en la lucha por la equidad de género y qué iniciativas buscas liderar para inspirar su envolvimiento? Muy buenas noches, Puerto Rico. Entiendo que los hombres son nuestros aliados. En estos momentos las mujeres lideramos muchos movimientos que nos han ayudado a posicionarnos en nuestra sociedad. Y nos han ayudado a ser exitosas en todas las áreas. Actualmente yo les solicitaría a todos los hombres de Puerto Rico que ocupan espacios de poder. Que nos dieran la oportunidad de escucharnos, de vernos ejecutar. Porque nosotras estamos listas, estamos preparadas para tomar las posiciones que van a llevar el éxito a Puerto Rico. Gracias, Salinas. Salinas. Es el momento de Miss Toa Baja. Buenas noches, Toa Baja. Buenas noches, Toa Baja. Estos últimos años, la Organización Internacional de Miss Universo ha cambiado algunas reglas. ¿Qué impacto crees que tengan estos cambios en la sociedad? Me siento honrada de ser parte de la evolución y el cambio que vivimos en nuestra sociedad. Y como Miss Universe Puerto Rico, hemos aceptado y evolucionado. Aceptar no importa de dónde venga. A todos nos han dicho que no en algún momento de nuestra vida. Pero hay que abrazar las oportunidades. Y el éxito está en las manos del que se atreve a construirlo. Y por eso estoy aquí. Gracias. Gracias a ti, Miss Toa Baja. Tenemos más preguntas. En esta ocasión, recibimos a Miss Cabo Rojo. Buenas noches, Cabo Rojo. La pregunta la realiza el señor Leonardo Cordero, diseñador y principal ejecutivo de Leonardo's Fifth Avenue. ¿Cómo crees que el emergente desarrollo de la inteligencia artificial impactará la educación, el aprendizaje y el desarrollo general de los niños? Pienso que como sociedad hemos evolucionado muchísimo en términos de tecnología, también en avances sociales. Creo que nuestra misión como seres humanos siempre es conseguir el éxito y evolucionar y mejorar. Pienso que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar aún más a seguir hacia adelante si la utilizamos de manera responsable. Yo pienso que... Gracias, Miss Cabo Rojo. El tiempo ha culminado. Recibimos... ...a Miss Ponce. Buenas noches, Ponce. Tome su pregunta y estamos listos para escucharte. La pregunta la realiza por segunda ocasión el señor Leonardo Cordero, diseñador y principal ejecutivo de Leonardo's Fifth Avenue. ¿Qué consideras que hace a un país más competitivo para enfrentar los retos socioeconómicos que vivimos en la actualidad? Lo que lo hace más competitivo es poder defender cada ámbito de nosotros y poder apoyar a toda nuestra sociedad de cualquier, si es pobre, si es rico y puede hacer todo su trabajo y estar número uno, como es Puerto Rico ahora mismo, siempre el 35. Gracias. Gracias, Miss Ponce. Es el turno de Loisa. Buenas noches, Loisa. Buenas noches, Loisa. La pregunta de Miss Loisa la realiza la señora Nilda Morales, presidenta y oficial ejecutiva de SER de Puerto Rico. Vivimos en un mundo dominado por la tecnología, donde la sensibilidad y la comunicación personal se está perdiendo. ¿Qué factor piensas que es esencial para mantener los valores que nos acercan y mantienen unidos? Buenas noches, sin duda alguna la comunicación es el factor más importante que debemos tener porque cuando la tecnología no exista solamente tenemos a nuestros seres queridos, a las personas que están cerca de nosotros y es ahí donde reconocemos los valores y la empatía que tenemos como ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Miss Loisa. Es el turno de Miss Calley. Buenas noches, Calley. Buenas noches, Puerto Rico. Puedes tomar una pregunta. Vamos a leerla y queremos conocer tu respuesta. Por segunda ocasión, la señora Nilda Morales, presidenta y oficial ejecutiva de SER de Puerto Rico, pregunta, en esta ocasión quiere saber, si estuvieras en una posición de liderazgo o autoridad, ¿cómo provocarías un movimiento enfocado en mantener una salud mental saludable a nivel individual con impacto colectivo? Buenas noches, Puerto Rico. Yo definitivamente trabajaría con el sistema de salud de Puerto Rico porque la salud mental es algo que debemos considerar. Yo pasé por depresión y ansiedad y aquí estoy en pie de lucha para que las personas se vean reflejados en mí, que no hay que sufrir en silencio. Y que promuevo que lo hablemos más, que trabajemos duro para poder quitar el estigma de la salud mental porque así tenemos una sociedad que prospera ante el mundo. Gracias, Puerto Rico. Muchas gracias, Miss Calle. Hay más preguntas. Es el turno de Miss San Lorenzo. Buenas noches, San Lorenzo. Buenas noches. La pregunta de Miss San Lorenzo la hace por segunda ocasión a Ixa Vásquez, periodista y ancla de Noticentro Al Amanecer. Pregunta, ¿cuál debería ser el enfoque del reinado de una Miss Universo y cómo su labor beneficia al mundo? Actualmente yo estoy desarrollando una plataforma llamada Yo Sí Puedo, la cual brinda esa motivación, esa inclusión y esas estrategias para comprender que nuestras metas pueden más que cualquier estereotipo social. Yo, como reina, como Miss Puerto Rico 2023, llevo ese mensaje de que la vida no se trata de nuestros gustos, de nuestras identidades o sexualidad, sino que se trata de lo que ofrecemos como seres humanos. Muchas gracias, Miss San Lorenzo. Es el turno de Río Grande. Le pedimos que pase a responder su pregunta. Buenas noches, Río Grande. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta de Río Grande, por segunda ocasión, la realiza el señor Carlos Thompson, presidente de la Agencia de Publicidad de La Cruz. Dice, en un mundo que glorifica la juventud, ¿cómo podemos redefinir y celebrar la belleza que viene mientras se envejece? La vida, de principio a fin, es un proceso hermoso. Sí, la juventud es hermosa, pero lo más hermoso es la experiencia que ganamos al pasar de los años. Es por eso que debemos simplemente abrazar cada etapa de la vida tal y como se nos presenta, porque cada una tiene su magia. Muchísimas gracias, Miss Río Grande. Ya han escuchado a nuestras reinas. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es su favorita? De inmediato, vamos a pasar al VIP Room de L'Oreal a ver si ellos coinciden con ustedes. Adelante, chicos. Gracias, José. Y aquí en el VIP Room de L'Oreal, París, los nervios están de punta. Ya las chicas pasaron por esa primera prueba de fuego, el top ten. Esas preguntas y esas respuestas estuvieron fuertes, pero mira, salieron airosas. Y a veces se nos olvida todo ese trabajo que puede costar contestar una pregunta público en vivo. Solamente 30 segundos. Agilidad mental. Poder organizar todos esos pensamientos definitivamente es un gran reto. Pero yo creo que ellas salieron airosas y muy pronto vamos a estar conociendo quién será el top 5. Y aquí yo no puedo más con los nervios, José. ¿Y tú, cómo tú estás allá en el stage? Yo creo que los nervios, que la tensión, que la ansiedad es compartida. Allá, acá, arriba, en el palco, en las redes sociales y en la casa de todos los que nos están viendo a través de Guapa Televisión. ¿Quién será? Esa es la pregunta. Nuestra nueva Miss Universe Puerto Rico 2023. ¿Esos muchachos se votan con esos análisis? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Muy acertados. Bueno, durante los pasados años hemos reconocido a una candidata que precisamente se destaca por su servicio, por su generosidad, por su altruismo, que es un agente de cambio y que le dedica, Estefanía, muchas horas de servicio y de esfuerzo a problemáticas apremiantes de nuestra sociedad. Y este es, en efecto, uno de los momentos más bonitos de la competencia. Estamos hablando del reconocimiento a la Mujer de Valor de L'Oreal París. Y este es un galardón que es seleccionado por L'Oreal París Puerto Rico. Y este año la candidata escogida recibe un premio en metálico de $1,250 dólares. Por eso vamos a reconocer la presencia de Sarangeli Rodríguez. Ella, Mujer de Valor 2022, y quien regresa a este escenario de Miss Universe Puerto Rico a hacer entrega de este premio tan especial. Buenas noches, Sarangeli. Qué bueno recibirte con nosotros. Buenas noches, estás hermosa. Gracias a verte de nuevo. Estamos listos. De Mujer de Valor a Mujer de Valor, Estefanía. Y la Mujer de Valor, L'Oreal París 2023, es... ¡Mis Patillas! ¡Fuerte el aplauso para nuestra Mujer de Valor 2023! ¡Fuerte el aplauso para nuestra Mujer de Valor! Vamos a conocer un poco de su proyecto social. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar, donde la persona conscientemente está capacitada para ejercer sus funciones. Es bien importante, la salud mental es abstracta, no la vemos. A través de las conductas podemos inferir algunas veces cómo nos estamos sintiendo, pero realmente es parte integral de lo que es el ser humano. Yo creo que las candidatas, al participar de cualquier competencia, cualquier ser humano que entra a una competencia, es un acto de amor propio, es un acto de valentía. Y valentía es hacerlo con miedo, es llevar esa emoción a su máximo nivel. Y yo creo que las candidatas están mostrando cuán vulnerables pueden ser y a la vez cuán fuertes. Ser fuerte no es no llorar, ser fuerte no es no sentir, ser fuerte es poder sentir de la manera que tú sientes y poder expresarlo. Así es que que Miss Universe pueda darle a estas candidatas esa oportunidad de expresar su valentía, de tener crítica constructiva y destructiva a la misma vez, esa es la verdadera valentía. Así es que yo pienso que es una gran plataforma que las jóvenes como seres humanos están pudiendo presentar su esencia. Y como dije ahorita, esa belleza de adentro hacia afuera es la que de verdad luce. La yoga incide en la salud emocional o la salud mental porque todos estamos buscando balance. Estamos buscando balance mental, equilibrio, liberación de estrés, ansiedad. Y lo que el yoga te enseña es a vivir en el momento presente, ¿verdad? Este es el único momento que existe. So, usualmente estamos viviendo en el futuro, en el pasado. Y el futuro es ansiedad y el pasado es culpabilidad. So, el yoga, cuando tú coges una clase de yoga, aunque sí hay beneficios físicos, ¿verdad? Porque estás estirando, estás abriendo, estás soltando. El enfoque esencial es tú enfocarte en lo que estás haciendo en ese momento. Cuando conocí a Carla, la conocí en el transcurso del curso. Y, pues, una persona muy linda, no sabía que ella estaba involucrada en todas estas cosas. Y ella empieza a explicarme las cosas que ella está haciendo, que ella no estaba haciendo el curso de teacher training tanto para ser instructora. Pero era más por su crecimiento y su desarrollo, que era algo que la estaba ayudando en mantenerse enfocada, en desarrollar disciplina, en estar en el momento presente, que es lo que siempre estoy repitiendo una y otra vez. Conozco a Carla desde el 2017, cuando gana su primer certamen, cuando era adolescente. Lo que comencemos a sanar es la meta o el logro más reciente de Carla, es su pasión. Una organización que busca impactar la salud mental de los puertorriqueños a través de proyectos educativos, a través de proyectos de justicia social y también proyectos que impacten las comunidades. Carla está totalmente identificada con esa fundación. Nace realmente de lo que son sus experiencias de vida. Durante su niñez y adolescencia sufrió de lo que llamamos depresión. Y convirtió ese periodo, esas vivencias, en su propósito de vida. Hubo un caso muy ligado a los certamen de belleza, fue el suicidio de la Miss USA. Y yo estoy seguro que impactó a cada uno de nosotros, pero sobre todo Carla. Esto le reafirmó su compromiso en estas plataformas. Y yo creo que Miss University está dando esa plataforma y le está dando la importancia que tiene la salud mental para nuestras jóvenes, para nuestras mujeres y para todo el país. Así es que tener una plataforma como esta que hable de salud mental le dice al país que estamos presentes, que hay personas trabajando hacia un mejor país. Y la competencia final de Miss University vs Puerto Rico desde San Juan se intensifica. La jornada para cada una de estas jóvenes ha sido fuerte, pero sin duda, como dice nuestro lema, se corona una, ganan todas. José, llegó el momento de conocer al top 5. Estefanía, es importante decir que para esta clasificación del top 5 se suman las puntuaciones de las evaluaciones en traje de baño, en traje de gala del top 15, más las puntuaciones recibidas del jurado en el top 10. Eso es así, José, y para saber ese resultado, le vamos a pedir nuevamente a Doris Borroso, Managing Partner de RS en Puerto Rico, que nos haga entrega del sobre que contiene los nombres de las 5 mujeres que pasan a la próxima ronda de esta gran competencia. Gracias, muchas gracias a Doris. Llegó el momento, ya tengo el sobre, Estefanía, donde dirá quiénes son ese cuadro final de las 5 semifinalistas. Es importante recalcar que los nombres serán mencionados aleatoriamente, es decir, sin un orden en particular, que no tienen tampoco relación con su posición, esa que ocupan en la competencia. Comenzamos. La primera que integra el cuadro de finalistas de Miss Universe Puerto Rico 2023 es... Miss San Lorenzo. ¡Aplausos! 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 Se une al selecto grupo de las cinco finalistas la representante de es aún quedan tres espacios ellas están anhelando que llamen que las llamen para ocupar esa posición tan preciada en la competencia el próximo espacio lo ocupa Miss Río Grande la próxima candidata que pasa al grupo del top cinco es la penúltima candidata que pasa al top cinco es Miss Isabela les comenté hace un rato que la matemática no falla quedan seis candidatas y solo una de ellas completará el cuadro de las cinco finalistas esas que aspiran ser la próxima reina la candidata que integra el cuadro de las cinco finalistas de Miss Universe Puerto Rico 2023 el último espacio es Miss 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 Patillas Ellas son Ellas son Ellas son Ellas son las cinco finalistas de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan de 30 impactantes mujeres Estefanía permanecen cinco y solo una solo una se coronará como la nueva soberana que bonito que bonito finalmente saber quienes son las chicas que componen este top cinco las hemos visto evolucionar durante esta competencia y todavía falta vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos se me dirán en la ronda de la pregunta final estamos viviendo momentos culminantes de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan las cinco finalistas comienzan la última etapa de la competencia las puntuaciones de las cinco están en cero las candidatas serán evaluadas dos veces en la pregunta final y en su última pasarela dos momentos muy importantes que lo definirán todo en esta ronda todas responderán la misma pregunta el jurado evaluará coherencia y autenticidad de la respuesta y también la capacidad de impactar y de inspirar con sus mensajes una vez la candidata sea llamada para contestar deben acercarse y tienen también 30 segundos para responder la pregunta el sonido indicará que su tiempo para contestar ha terminado mientras demás finalistas se mantendrán en su posición y se colocarán audífonos que cancelarán el sonido exterior evitando que escuchen la pregunta y la respuesta de la candidata en turno no se diga más comenzamos con la ronda de la pregunta final del top 5 de Miss Universe Puerto Rico 2023 y tengo en mis manos el sobre con la pregunta vamos a comenzar esta ronda contigo Miss Isabela Miss Isabela Buenas noches nuevamente Isabela la pregunta final todavía no te la voy a hacer porque faltan los audífonos de Río Grande Río Grande no tengan miedo no tengan miedo vamos a hacer una prueba San Lorenzo Toa Baja Río Grande patillas ok ahora sí la pregunta final es en este momento hay una niña joven o mujer viéndote que se siente débil insuficiente con miedo a ocupar un espacio y a luchar por su felicidad mirando a esa cámara ¿qué le dirías? las estrellas brillan en la oscuridad le diría a esa niña joven que crea en el poder que habita dentro de ella para dejar una huella en el universo solamente hay que abrazar nuestra autenticidad para saber que cada persona en Puerto Rico y en el mundo entero tiene una voz para poder ser un agente de cambio gracias muchas gracias Isabela le pedimos a Miss San Lorenzo que se acerque a contestar la pregunta si uno de los modelos nos ayuda a quitarle los audífonos a San Lorenzo me dice producción que es el turno de Miss Patillas adelante Patillas tenemos la pregunta final buenas noches nuevamente buenas noches la pregunta final dice en este momento hay una niña joven o mujer viéndote que se siente débil insuficiente con miedo a ocupar su espacio y a luchar por su felicidad mirando a esa cámara ¿qué le dirías? le diría que busque la valentía de buscar ayuda profesional nosotros ahora mismo estamos viviendo situaciones en nuestro país que cada vez afectan más nuestra salud mental en mi pasado yo viví situaciones difíciles relacionadas a la salud mental busqué ayuda me empoderé con distintas herramientas y eso es lo que busco hacer a través de mi organización y mi mensaje para que otras también hagan lo mismo así que mi mensaje es ese mírate al espejo busca ayuda e inspírate porque el poder que habita en ti el universo lo necesita muchas gracias mis patillas llegó el turno es el turno de toa baja de toa baja de toa baja toa baja llegó tu turno acércate que tenemos para ti la pregunta final ya tus compañeras de Isabela y de patillas han respondido y quieren preguntarte en este momento hay una niña joven o mujer viéndote que se siente débil insuficiente con miedo a ocupar su espacio y a luchar por su felicidad mirando a esa cámara ¿qué le dirías? he estado en tu lugar sé lo que se siente que consideren que porque quizás no cumple con las expectativas de las personas o los estereotipos crean que no tienen las cualidades o las capacidades pero quiero decirte que Dios te capacitó y te equipó con todas las cualidades para ser una mujer para ser una mujer exitosa cree en ti y conquistarás el mundo gracias Miss Soabaja es el turno de Miss Río Grande Río Grande acércate tenemos la pregunta final y queremos conocer ¿cuál es su respuesta? la pregunta final dice en este momento hay una niña joven o mujer viéndote que se siente débil insuficiente con miedo a ocupar su espacio y a luchar por su felicidad mirando a esa cámara ¿qué le dirías? mujer niña que me escuchas atrévete a definir tu trayecto a nosotras las mujeres por mucho tiempo se nos ha tratado de controlar cómo vestir cómo hablar cómo vivir nuestra vida personal nuestra vida laboral mi mensaje hacia ti es atrévete a escoger tu propio camino y que no te limites por los estándares societales gracias muchas gracias río grande solo queda san lorenzo la invitamos a que venga hacia acá a contestar la pregunta final buenas noches nuevamente san lorenzo buenas noches la pregunta final dice en este momento hay una niña joven o mujer viéndote que se siente débil insuficiente con miedo a ocupar su espacio y a luchar por su felicidad mirando a esa cámara ¿qué le dirías? el mundo pertenece a las personas que son capaces de soñar de abrazar sus cualidades de que saber que sus rasgos son los que la hacen especial que la vida es una estoy yo representando a mi pueblo san lorenzo soñando en grande abrazando mis sueños de ser Miss Universe Puerto Rico 2023 y traer la sexta corona a suelo boricua el tiempo ha culminado gracias Miss San Lorenzo ya las cinco finalistas respondieron las preguntas la misma pregunta la respondió cada una el comité de selección está haciendo sus calificaciones estefanía solo queda una evaluación más para que una de ellas se convierta en la sucesora de nuestra Miss Universe Puerto Rico 2022 eso es así y la que se corone esta noche le seguirá los pasos a una boricua que forma parte de la historia al clasificar por quinto año consecutivo y lograr una posición en uno de los top 5 más fuertes de la competencia internacional de Miss Universo que tal si vemos como ha sido este año de reinado para la que le llevó mucho mucho cariño al universo lo que recuerdo como candidata como Miss Fajardo era el sentimiento de tener esta ilusión de la posibilidad de poder representar a Puerto Rico en el centame más grande del mundo Miss Universo recuerdo que también junto a eso sentía esta presión enorme porque sabía que había muchas expectativas esa noche empezó bueno empezó por la mañana me acuerdo que me levanté bastante nerviosa y lo que escuchaba durante todo el día era la canción de Llegó la Reina porque quería prepararme estar en ese estado cuando me vi en el top 2 estaba bueno sentía que el corazón se me quería salir del pecho pero a la misma vez era una emoción tan linda porque había llegado ya tan lejos y al mismo tiempo era como que algo me decía esta es tu noche cuando gané lo que vino a mi mente fue que todo lo que había pasado todo el sacrificio valió la pena para mí representar a Puerto Rico en el centro de Miss Universo fue un honor y un orgullo indescriptible al llegar a ese top 5 no fue solamente un sueño que se cumplió sino fue demostrarle al mundo quien es Puerto Rico demostrarle al mundo a la mujer puertorriqueña este año de reinado para mí ha sido un año transformador donde me llevo tantas lecciones fue un año donde crecí como persona y ese es el mensaje más grande Puerto Rico es mi hogar es mi orgullo es mi inspiración agradezco la oportunidad que me brindaron a mis padres por todos los sacrificios que hicieron por mí por compartir este sueño conmigo a mi equipo porque formaron parte de no solamente este crecimiento pero formaron parte de un cambio de vida y a todas esas mujeres y esas niñas que tienen un sueño le digo que no dejen que el miedo y la duda les quite las ganas de seguir por ese sueño porque les aseguro que los sueños sí se cumplen y se hacen realidad a tiny voice humble and quiet don't turn away from a tiny voice within the static it's drowning in the cloud it's so easy to tune it out the more you're overlooking and miss it day by day it's slowly disappearing don't let it fade away this tiny voice it may not be perfect but I know that it's got some good things to say this tiny voice humble and quiet don't turn away from a tiny voice I know I'm not done now I'm letting it stand out I'm a bit out of time this tiny voice and who would have figured that I could love bigger louder and stronger until you can hear this tiny voice it's got some good things to say this tiny voice humble and quiet don't turn away don't turn away from a tiny voice hear my voice hear my voice hear my voice y ahora que tal si pasamos al VIP room de L'Oreal adelante estamos aquí sumamente emocionados con nuestra reina saliente Ashley Ann Cariño que nos puso en el ojo del universo que nos puso a brincar en New Orleans Ashley un trabajo excepcional fue tu año te lo disfrutaste y nos diste una representación digna en el mismo universo estamos bien orgullosos de ella sumamente orgullosos de ella por siempre nuestra Miss Universe Puerto Rico 2022 y tenemos que hablar definitivamente de las respuestas del top 5 a las preguntas wow cada vez esto se pone más difícil y las chicas siguen enfrentándose a ese reto ya mismo es el final look como ustedes vieron esas respuestas completas me encantaron todas sin embargo debo resaltar las contestaciones de Miss Rio Grande Isabela y Patillas eso es así estoy de acuerdo con Yailin creo que Isabela Rio Grande y Patillas tuvieron una una respuesta contundente que es lo que siempre estábamos buscando en de quien es la corona así que estamos deseosos de saber ya quien será el top 3 fue un grupo bastante potente las 5 tuvieron una respuesta bien contundente así que yo no quiero estar en los zapatos del panel de jurado en este momento porque será difícil escoger cuál será nuestra representante ante el universo de este grupo de 5 candidatas y si me preguntan a mí la respuesta de Patillas fue una de mis favoritas así que vamos a ver el público se hace sentir cuando mencionan a sus favoritas así que ya estamos listos ya para el final look pasamos con ustedes en el escenario José y Estefanía que nervios que nervios y es momento de la última evaluación de la noche estas 5 mujeres se probaron en la entrevista de personalidad en la competencia preliminar pasaron al top 15 mostraron sus destrezas de proyección en la pasarela contestaron las preguntas de jurado en el top 10 y la pregunta final en el top 5 ahora solo les queda una oportunidad para encantar el comité de selección con ustedes el top 5 y su final look Miss San Lorenzo ¡Gracias! 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 Miss Río Grande ¡Gracias! Miss Río Grande Miss Isabela Miss Río Grande 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 La próxima reina y soberana de Puerto Rico. ¿Quién es la suya? Yo les quiero escuchar. ¿Quién es la suya? ¡Eso es familia! Ya estamos bien cerquita y es que realmente nosotros acá estamos monitoreando a través de las redes cuál es su sentir y podemos ver y palpar quiénes son las que están dando ese gusto, si fueron sorpresas, si de momento las que no pensaban que iban a entrar entraron, eso lo estamos viendo. Así que todo esto lo estamos dejando saber a través del hashtag Evolución 2023, a través de las redes. Usted se conecta y yo le puedo leer. Está San Lorenzo, Tuabaja, Río Grande, Isabela y Patillas. Esto lo que les está dejando claro es que de las favoritas, del público, de los expertos en certámenes están dentro. Y eso es bueno porque quiere decir que la representación de la mujer boricua va a llegar a Miss Universo. Familia, yo creo que si yo estoy ansiosa por saber qué es lo que va a estar pasando y por saber quién se convertirá en nuestra reina, ustedes y Diane y Brian tienen que estar peor que yo. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Están ansiosos? ¿Quieren saber quién es la reina? ¿Cómo está el público también allá afuera? Cuéntame. Bueno, Diane y Brian están tan nerviosos que dijeron, vayan con José y con Estefanía, porque la realidad, Estefanía, es una oportunidad única la que se vive formando parte de Miss Universo Puerto Rico. Escuchen bien, Puerto Rico, ¿estamos listos? ¿Conoceremos a la nueva reina? ¿La conocemos ahora? Yo diría que sí, pero... Vamos a conocer la reina, luego de la pausa. Ay, Diane, yo estoy de los nervios, malo de los nervios. Malo, malo, malo de los nervios, pero lo lindo es que, mira, se recoge esa energía del público divina. Aquí la gente llega bien vestida, empieza a apoyar a su candidata y se convierte en mí, dando un segmento de belleza en Viva la Tarde. Definitivamente se siente la algabarabía, ya estamos locos por saber quién será la reina. Yo quiero escuchar al público que diga quién será la próxima reina. ¿Quién es, Akebón? Definitivamente un cuadro súper fuerte, me parece que esas cinco que estamos viendo son de las favoritas que se veía aquí en el público, en las redes sociales. Estas eran de las chicas que más sonaban. Isabela, San Lorenzo, Patillas, que esto se quiere caer cada vez que es un patillo. Y Río Grande. Ay, Dios mío, qué nervios, pero mira. Pero lo hicieron excelente cuando contestaron la pregunta. Como hemos dicho, no es fácil pararse frente al jurado, convencerlos de que ellas deberían ser la ganadora, frente a este público tan grande y a la gente que nos ve en pantalla. Así que no es para menos los nervios. Saquen el parcelero de nuevo, ¿a quién le van? Ay, yo escucho un nombre bien fuerte, pero yo no lo voy a repetir. Bueno, ahora los dejamos con José y Estefanía para que nos digan ya quién es la ganadora. Llegó, llegó el momento. Le pedimos a Doris Borroso, Managing Partner de RSM Puerto Rico, que haga entrega del último sobre, que contiene las posiciones que ocupan las cinco finalistas. Ahora sí, el orden que estas chicas van a hacer llamadas es crucial, José. Y vamos a saber qué posición ocupan en la competencia. Quiero, antes de continuar, desearle mucho éxito a ustedes cinco. ¡Fuerte el aplauso! La cuarta finalista de esta edición de Miss Universe Puerto Rico es... La cuarta finalista es... ¡Miss San Lorenzo! ¡Muchísimas felicidades, Miss San Lorenzo! Y se sigue cerrando el círculo y nos vamos acercando a la que será nuestra embajadora. Así es, Estefanía. La tercera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2023 es... ¡Miss Isabela! ¡Muchísimas felicidades, Miss Isabela! ¡Muchísimas felicidades, Miss Isabela! 23 es... ¡Miss San Lorenzo! ¡Muchísimas felicidades, Miss Isla! ¡Muchísimas felicidades, Miss San Lorenzo! ¡Muchísimas felicidades, Miss Esa! Muchísimas felicidades a Miss Toba Baja. El momento más culminante llegó. El momento más culminante llegó. Le pedimos a las chicas de Miss Río Grande y de Miss Patillas que escuchen bien, que escuchen bien. A Miss Universe Puerto Rico llega uno de los cantautores y productores más exitosos de su generación. Ganador de múltiples reconocimientos, alguien muy especial viene a cantarle a ellas dos una canción que también es muy especial. Qué lindo, José. Compositor del año... Tommy Torres. ¡Sí! Sé que a veces despiertas sin ganas, sin saber ni por qué estás de malas. Te obligas a salir de la cama, te haces un café pero no te hace nada. Cuando ves el espejo te juzgas, cuando abres la tele te entregas. Todo el mundo es un coach de autoayuda, fotos en bikini, consejos de Buda. Pero tú eres de colección, saca tu encanto, tú no eres nada de esos... No vives. Tienes la estrella de este show. Nadie puede escribir tu propio guión, eres protagonista y director. Es un capítulo nuevo cada vez que sale el sol. Este mundo es solo un circo de falsedad, hoja de buscar afuera, lo que has llevado adentro y la vida entera. Porque tú eres de colección, saca tu encanto, tú no eres nada de esos... No olvides. Tú eres la estrella de este show. Tú eres la estrella de este show. Todo lo que buscas está dentro de ti Dime dónde y a qué hora yo estaré ahí Hoy nos toca fluir, hoy nos toca fluir Dime dónde y a qué hora yo estaré ahí Hoy nos toca fluir, hoy se trata de ti Dime dónde y a qué hora yo estaré ahí Hoy nos toca fluir, hoy se trata de ti Gracias Fuerte el aplauso para Tommy Torres Que se escuche un momento único, histórico Y queremos aprovechar para darle las gracias A McDonald's por su participación en la gran noche final De Miss Universe Puerto Rico 2023 Esta noche de evolución llega el momento más culminante de la noche ¿Saben cuándo será? Al regreso de la pausa Finalmente conoceremos a nuestra Miss Universe Puerto Rico ¿Será Patillas? ¿Será Río Grande? Ya volvemos Seguimos estrenando el nuevo pasaporte de turismo interno Hoy nos encontramos en Salinas Nuestro primer ponche fue participando de un tour con Puerto Rico al sur Esto es un must Luego ponchamos en el restaurante El Balcón del Capitán Después de esa caminata es lo que necesitaba Al final visitamos la Marina Turística de Salinas Y miren la vista Haz turismo interno con tu pasaporte a la aventura En su versión impresa o en su plataforma digital Consíguelo en boyturistiano.com Llegamos al momento final de la noche El momento de esta afanía que todos hemos estado esperando No los haremos sufrir más Han sido semanas Han sido semanas Meses Un trabajo arduo Sacrificaron fines de semana Se prepararon Pasaron por todo Pero hasta aquí Y hoy solo una de ustedes será nuestra nueva reina Que nos representará en El Salvador Mis Puerto Rico y Universe Dos mil veintitrés Es Mis Puerto Rico y Universe Dos mil veintitrés Es Mis Patillas Darla Gilfú Es la reina de la gente La reina del encanto Muchísimas felicidades Carla Te espero una aventura maravillosa Puerto Rico Ante ustedes la nueva Miss Universe Puerto Rico Carla Gilfú La reina de la gente La reina del encanto Carla te esperan grandes momentos Y el honor de llevar a tu país En tu pecho Sabemos que harás un hermoso trabajo De parte de toda la familia de Guapa Televisión Y de la franquicia local Les agradecemos por su apoyo Y que nos han acompañado esta noche Llena de emociones Y de mucha evolución José Así es En la primera pasarela Como Miss Universe Puerto Rico Dos mil veintitrés Carla Gilfú Mis Patillas Ahora es Miss Universe Puerto Rico Siga en sintonía De Guapa Televisión Porque de inmediato Conversaremos con nuestra nueva soberana En el programa especial Viva la reina Buenas noches Puerto Rico ¡Gracias! 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 Mis Puerto Rico Universe 2023 es Miss Puerto Rico Universe 2023 es ¡Mismantilla! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Te espero una aventura maravillosa! ¡Puerto Rico! ¡Ante ustedes la nueva Miss Universe Puerto Rico! ¡Carla Aguilfú! ¡La reina de la gente! ¡La reina del encanto! ¡Carla, te esperan grandes momentos! Y el honor de llevar a tu país en tu pecho Sabemos que harás un hermoso trabajo de parte de toda la familia de Guapa Televisión Y de la franquicia local Les agradecemos por su apoyo Y que nos han acompañado esta noche llena de emociones Y de mucha evolución, José Así es, en la primera pasarela como Miss Universe Puerto Rico ¡2023! ¡Carla Aguilfú, Miss Patillas! ¡Ahora es Miss Universe Puerto Rico! ¡Siga en sintonía! ¡De Guapa Televisión! ¡Porque de inmediato conversaremos con nuestra nueva soberana en el programa especial ¡Viva la reina! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Gracias! 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 Y esto es Viva la reina Brian Villarini junto a Tita Guerrero Conociendo nuestra nueva soberana de la belleza puertorriqueña Nada más y nada menos que... ¡Carla Aguilfú de Patillas! Y la tenemos, esta es su primera entrevista Como nuestra soberana Miss Universe Puerto Rico ¡2023! ¡Felicidades, Carla! Gracias, gracias Aún no lo puedo creer Estoy bien agradecida por todo el apoyo de todas las personas De mi familia, de mi equipo Patillas brilló esta noche Y estoy bien orgullosa de eso Evidentemente sonaste como una de las favoritas todo el tiempo Te pregunto, ¿eso te pone más presión ahora en este año de reinado? Yo creo que utilizo eso como motivación Me encanta y agradezco y lo recibo con mucha gratitud y abundancia Todo ese apoyo Y lo utilizo como ese fuego que me impulsa a dar lo mejor de mí Así que estoy lista para entonces ir a El Salvador y representar ¿Qué estaba pasando por la mente? Porque Río Grande era una de las favoritas Y tú eras una de las favoritas O sea que cualquier cosa podía haber pasado en esos cinco minutos Porque lo contamos por reloj de los comerciales ¿Qué estaba pasando por tu mente? Realmente Sarimar es una chica súper especial Ella y yo nos conocemos desde el 2018 Y realmente mientras estaba ahí Simplemente estaba agradeciéndole a Dios por esa oportunidad Y solo le pedí a Dios que ganara La que él entendía que mejor pudiera hacer el trabajo Así que estoy bien feliz por eso Por el final ¿Qué simboliza esto para ti como mujer? ¿Cuáles son? ¿Cómo transforma tus metas? Porque oye no se mete en un concurso Y tal vez estudiaba y hacía otras cosas Pero ahora todo cambia Sí, para mí el Miss Universe Puerto Rico Representa un logro súper grande en mi vida Yo desde que comencé en los certámenes Mi vida ha ido transformándose Ha ido evolucionando Y me he convertido en mi mejor versión Es cuando más lista me siento Para enseñarle al universo Lo que Carla Guilfú tiene para ofrecer Así que eso es lo que representa Una evolución en mi vida Carla, y el concurso internacional es en dos meses Dos meses y medio ¿Qué tú crees que tienes que ajustar? Que tú dices Ok, todo me quedó perfecto Pero para el concurso internacional Quisiera lograr este pasito más A mí me encantaría seguir fortaleciendo Mi organización Sin Fines de Lucro Comencemos a sanar este año Logré registrarla en el Departamento de Hacienda Así que me iría por esa área Para que el mundo y el universo comprendan Que las reinas de belleza Somos mujeres comprometidas con nuestra comunidad Hay muchas preguntas serias en este ámbito Pero yo te voy a hacer una de las mías Si tú tuvieras que escoger a Tita como coach ¿Coach de qué? Carla, piénsalo bien Que mi trabajo en Guapa está en juego Pues mira, tengo que decir Me encanta el vestido que tienes puesto Así que estaría genial que pudiésemos Ella colaborar y hablarme un poquito Sobre su estilismo Fíjame qué casualidad que nuestro vestuarista Y diseñador es el mismo Ángel Guzmán Nada, qué casualidad Nada, si ustedes me dicen al diseñador Aponte que me ha tenido toda la noche Piripintado Carla, eres muy elocuente Obviamente tu pasarela impecable Tu traje de baño, todo ¿Qué es lo más difícil de un concurso de belleza para ti? Porque te vemos bien cómoda en todo Pero uno no sabe el trabajo que hay detrás de todo eso Sin duda alguna Lo más difícil de un certamen de belleza Es la preparación psicológica y emocional en este proceso Yo siempre he promovido la importancia de uno ir a terapia Cuando uno está compitiendo Cuando uno está participando Yo lo hice en los distintos concursos que he estado en el pasado y en este Y mira cómo me sentí en esa tarima tranquila, segura y confiada En cada paso que daba Vemos un aqua en tu vestido Evidentemente usaron el mismo vestido y ha evolucionado Ese aqua tiene que ver con un homenaje a la reina madre Marisol Magaret Realmente el color azul es uno que llevo utilizando desde hace muchos años Es un color bien especial para mí Y cuando vi que la corona también tenía ese color azul Pues no dudé ni un segundo en utilizar este color Que yo siento que me llena de poder Y me siento segura llevándolo conmigo Así que estoy bien feliz con él Y lo que todo el mundo se pregunta ¿Qué es lo primero que vas a comer? Porque tienes que mantenerte O sea tampoco es que nos vamos a... Pero tienes que mantenerte En dos meses Pero tienes que regalarte algo Porque sabes que ahora primero no vas a dormir Porque mañana te esperamos en todos los programas de Guapa La gente tiene muchas ansias de conocerte La gente que estaba escribiendo en las redes sociales Que te tenía como favorita Pero te tienes que dar un gustito ¿Cuál es ese gustito? Pues mira a mí me encantaría un buen mofongo Pero eso sí Yo soy vegana Así que sería con unos vegetales al ajillo Un tofu al ajillo Y un buen mayo quechub Y ahí quedo yo contenta Anda que rico Cuéntame ¿Qué sabes del Salvador? ¿Qué propone viajar a este país A representar tu isla Con tantas representantes tan importantes Que han traído esa corona? ¿Cómo te sientes ante este reto? Me siento súper emocionada El Salvador Yo estuve presente allí en el 2018 En un concurso de adolescentes Y siento que estuvo como parte del plan divino de Dios Yo regresar allí Representando a mi patria por segunda vez Así que algo que conozco de allí muy bien Y es por lo rico que sabe Son las pupusas Así que estoy emocionada por volver a probarla Y gozar allí con la gente salvadoreña Que son exquisitas Mira, tú no has estado sola En este proceso Tú has tenido, gracias a Dios Un equipo que te ha baqueado completamente Y parte de ese equipo son tus padres Y ellos están aquí Y tu familia Vamos a ver A pedirle por favor A Celia y a Víctor Los progenitores Sí Ay, pero si es que la belleza es hereditaria Si es que estoy en la de atrás Aunque tiene la hermana Mírate Mírate espectáculo de familia Adelante Ay, mi Cristo Tenemos A Celia Acevedo A Don Víctor Vean Su hija Es Miss Universe Puerto Rico Perdón ¿Y ustedes son los nombres? Sofía Santiago José Guilfú José Guilfú Ahí está toda la familia Esas primeras expresiones A nuestra soberana Porque ya dejó de ser su hija Y ahora es de todo Puerto Rico Yo tengo que decirle a mi hija Que ahora tiene una gran responsabilidad Porque ahora No solo va a representar a Patilla Sino que va a representar a Puerto Rico Y yo sé que ella sabe lo que significa eso Significa mucho para toda la gente de aquí de Puerto Rico El que ella llegue allá a El Salvador Y nos represente a nosotros como Ella sabe que nos tiene que representar allí Así que muy emocionado con esto Y ese primer A lo mejor esa primera chispa De que ustedes decían Esta niña puede ser una reina de belleza ¿Dónde lo vieron? ¿Cuando es chiquita? ¿O decían no? Ella no se va Bueno De chiquita nunca le gustó Sinceramente Nunca le gustó Yo siempre le decía Vamos a ponerte en modelaje Vamos a ponerte en esto Y nunca Siempre se dedicó a jugar Jugó voleibol todo el tiempo Desde muy chiquita Y cuando estaba en la universidad Que me dijo Mamá me voy a meter en un concurso de belleza Y yo No lo puedo creer Vas a dejar los tenis Y te vas a trepar en tacos Pero estoy sumamente orgullosa Porque siempre ha sido una nena bien responsable Decidida Y siempre ha logrado todo lo que se ha propuesto Sabemos que las madres siempre son madres Mami me llama al aire en vivo a la tarde Porque tengo la camisa estruada ¿Cómo te sientes? Ahora dando tu hija al mundo Porque va a ser una figura pública Ahora en adelante Me siento sumamente orgullosa De verdad Sumamente orgullosa No tengo palabras Para explicarlo Fuerte el aplauso Para Miss Patilla Que se alza con la corona De Miss Universe 2023 Llega el momento ahora De estos dos meses de preparación ¿Qué le recomiendan? ¿Qué le aconsejan? Ya ella dio el máximo aquí Pero esto es como un pasito más Usted es como padre ¿Qué le corresponde a ustedes? Apoyarla Apoyarla Entiendo que es lo más importante Y que siga adelante Ya lo más difícil Lo logró Y ahora es prepararse Para darle el triunfo A Puerto Rico Y llegar lo más lejos Que podamos llegar Y traer esa sexta corona Puerto Rico La corona es de nosotros Es de nosotros Y tú eres el hermano Sí Te toca Bueno, primero Felicitada a todas las que se prepararon Eso no es fácil de hacer Pero Carla Estoy orgulloso de ti Estoy más que feliz De verdad Yo sé lo mucho que tú lo querías Yo lo quería un montón La familia allí Estábamos todos volviéndonos locos De verdad Estábamos un montón Y te felicito Carlos ¿Peleaban cuando chiquito? ¿Peleaban? Peleamos, sí ¿Por qué? Tírala al medio No, no, no No Eso es proteger Eso es proteger Ya googlearon los pasajes Para El Salvador Están baratos Están caros Ya reservamos El hotel Antemano Anda Estábamos claros Estábamos claros Cuéntame ¿Cómo fue? Evidentemente Estamos en un país Que hay familias Que están muy bien Y hay distintos niveles Socioeconómicos ¿Cómo fue Para esas candidatas Que desde hoy Están abiertas Las inscripciones ¿Cómo fue como familia Apoyar A una Mujer Que quería Dar este ejemplo De vida Más allá de ser una candidata Dar este ejemplo De vida Para otras ¿Cómo fue Se hace un esfuerzo Familiar? Bueno yo recuerdo Que el día Que ella me lo dijo Que iba El día Que me dijo Que se iba a inscribir En el certamen Yo primero Me asusté No se lo estoy Confesando ahora Primero me asusté Pero después dije Es lo que ella Siempre ha soñado Me dijo Era una meta más Que ella quería Lograr En su vida Y desde ese día La apoyé Ya lo sabe La apoyé Y aquí estoy Y estaré Yo creo también Que Yo sé que Ella siempre recibió El apoyo de nosotros Y ella lo sabe El mío Y el de la mamá De ella Recibió el apoyo Familiar Pero también Hubo mucha gente Que también La ayudó mucho Y Hay un pueblo Allá en Patillas Que se ha desbordado Con Con el Con el apoyo A Carla Y eso es bien Importante mencionarlo Allá En Patillas Tiene que haber una fiesta Ahora mismo Bien grande Ahí están todos Los familiares Amigos Y ese apoyo Pues sin eso No se podía Pues mira Me están diciendo Que tenemos que ir A una breve pausa Pero continuamos Con un chispo y más De viva la reina Titano Y yo así Mira aquí Ya se fueron como 25 pasajes Para Ecuador Así que Van a tener que La oportunidad Salvador Porque yo voy a Ecuador Primero Pasó vacaciones Y pasó a El Salvador Mira vamos a una pausa Pero continuamos en breve Con viva la reina Mis patillas Y continuamos aquí En viva la reina Con Ahí en ese momento Eran mis patillas Ahora en Miss Universe Puerto Rico 2023 Karla Guilfou Y obviamente Con su familia Karla Te espera Un año Intenso Porque Ganes la corona O no ganes la corona Eres una representación Bien fuerte De Puerto Rico Y como ha visto A Ashley Cariño Está envuelta En un montón De cosas De Puerto Rico ¿Qué te gustaría hacer Cuando regreses Con esa sexta corona? Porque está decretado Desde ahora Amén Amén Pues me encantaría Enfocarme En seguir desarrollando Mi labor comunitaria Yo soy una mujer Que vine a este mundo Y estoy en este plano terrenal Porque mi propósito de vida Es servir a los demás Eso lo llevo conmigo Desde bien temprana edad Por eso estudio Lo que estudio Que es psicología Trabajo como manejadora De crisis Y tengo mi organización Así que Yo me dedicaría a eso Y dedicar Y educar a la nación Y al universo completo Que las reinas de belleza Somos eso Mujeres comprometidas Con nuestra comunidad Así que Mirá por esa área Eres manejadora de crisis Sin duda Acabas de ser coronada En el programa De mayor sintonía En Puerto Rico En todo el año ¿Me entiendes? ¿Cómo vas a...? Ay mi Cristo Llegó otra crisis Pero... No, no Pero manejan esto La... The queen herself ¿Me entiendes? ¿Cómo te vas a preparar tú Emocionalmente Para lidiar con un año Tan complicado? Me pusiste nervioso Gisele No, vamos a escucharla Vamos a escucharla Y después yo hago algo Pues sin duda alguna Yo continuaría Implementando las herramientas Que siempre me han funcionado Como lo es La respiración consciente La escritura terapéutica El ir a la terapia psicológica Es parte de mi preparación Dentro de los concursos de belleza Así que Esa sería la forma En seguir preparándome En esa área Gisele Ven de aquí Yo me... Quítate ahí Yo sé que uno no debe cruzar Ni esas cosas Pero yo no he saludado A mi nueva reina Resalude a su reina Qué bueno mi corazón Bueno, ahora sí Ahora sí nos podemos sentar Ay Dios mío Yo estoy más apretada hoy Espérate Tú eres de las pocas personas Que la viste a ella Desde sus primeros Desde su audición Desde que fue la primera vez ¿Cómo viste esta evolución? Pues mira Es bien bonito Nosotros tenemos la oportunidad De ver a esas En este caso ¿Verdad? Esas 30 mujeres Maravillosas Evolucionar Desarrollarse Crecer Y Carla sin duda Siempre ha sido una mujer Muy preparada Que llegó con muchas herramientas Así que saber Que la plataforma A ella también Le había servido La vimos Una chica Que quizás llegó Un poquitito Más conservadora Yo diría O más Yo creo que más Enfocada Y concentrada Which is cute O sea Eso es muy bueno Pero yo la vi Liberarse En el proceso Y verdad Ya pronto Hablaremos mucho más Pero me encantó Verla más viva Verla disfrutarse Como nosotras decimos Jugar En serio Yo soy testigo De ese apoyo Que tú le puedes dar A una persona Te vivo eternamente Agradecido Porque Has impulsado Mi carrera De una manera Que la gente sabe Que tú eres manina Gracias a ti Soy lo que soy hoy ¿Cuál es el plan Con Carla? Pues a Carla Lo bonito de todo esto Es que nosotros Utilizamos los talentos Que ellas tienen Nosotros no intentamos Cambiar a nadie Nosotros no Lo que queremos Es desarrollar Y potenciar Y Carla Sin duda alguna Ya se ganó el título De la reina de la gente Y la reina del encanto Así que Yo creo que por ahí Vamos con Carla Vamos a seguir apoyándola Para que ella pueda Seguir sirviéndole A su comunidad Lo bonito es que Carla Ha venido con proyectos Y yo sé que aquí Se van a potenciar Mucho más Ahora ¿Qué procede En estos dos meses Como parte De la organización Trabajo de Carla? Ay Dios mío señor Correr y correr Y correr Bueno pues Pónganse los tenis Sí, exacto Bueno pues Uno piensa que son dos meses Pero es un poquito menos Porque la realidad Es que arrancamos A correr con ella A prepararnos Porque sin duda alguna ¿Verdad? Yo sé que ese es el deseo De Carla Y es el deseo nuestro De poner a Brillar a Puerto Rico Creo que tenemos A una gran reina No tengo la menor duda De que vamos a hacer Un gran trabajo En El Salvador El 18 de noviembre Hemos visto a Carla Enfocada Muy buena compañera Eso que lo admiro muchísimo Muy buena compañera Se gozó cada taller Y estoy segura Que ahora Que vamos a afilar O enfilar Como dice Los cañones Estoy segura Que vamos a traer Ese tan anhelado Caro Corona Carla Pregunta personal Y de interés Propio mío De mi propiedad En el maquillaje Como te va Te defiende Estaba aprendiendo Cuéntame Chismecito y cosa Me encanta Yo Durante Precisamente Los talleres De Miss Universe Puerto Rico Pude reforzar Ya los conocimientos Que tenía Acerca del maquillaje Y del arreglo personal En general Así que yo creo Que estoy lista Para lo que viene Allá en El Salvador Tú estás muy ready Muy ready Que una de las cosas Que se estábamos comentando Y backstage Era que Dice Ya ella está set Ella es Miss Universe Es internacional Dilo, dilo, dilo No, de verdad Es como que Es clararlo Y tú sabes Que lo estaba diciendo Cuando estaban Agerradas de manos Cualquiera de las dos Nos representa Porque son De Miss Universe Internacional Y Giselle Basado en el postulado De Tita Que ella está tan ready ¿Cómo va a significar La evolución En una mujer Que ya está tan lista? Lo que pasa es que Yo creo que uno Nunca para De aprender De evolucionar Y lo bonito es que Ahora vamos a un Contexto internacional Yo creo que Ahí es donde vamos Como nosotros Le demostramos a la gente Esas cualidades Que tiene Carla Que la hacen La merecedora De representar A diferentes naciones Que ahora vamos A otro lugar A otro escenario A mí me parece Que ella está Más que preparada Yo, nosotros Estamos muy felices Teníamos 29 otras mujeres Que también sabíamos Que podían hacer Un gran trabajo Y le tocó A Carla Guilfú Ser nuestra Miss Universe Puerto Rico 2023 Y estrenar Esa corona Que se le ve Es hermosa Eso es cierto Carla Cargas hoy Esta corona ¿Qué le dices A esas 29 mujeres Que no la llevan? Les digo A cada una de ellas Que sigan luchando Por sus sueños Que crean En sus capacidades En sus habilidades Cada una de ellas Tienen una historia Maravillosa Que el universo Merece escuchar Así que Ese es mi mensaje Para mis compañeras Porque yo no las veía Yo tengo mis cositas Con el concepto De la competencia Yo siempre las veía Como mujeres Que todas podemos brillar Y es como el lema Del Miss Universe Puerto Rico Se corona una Pero ganamos todas Así que mi invitación Es esa Que ellas Se mantengan Presentes Y conectadas Con su propósito de vida Y que sigan hacia adelante Gracias Gracias Carla Por todo tu trabajo Maravilloso Que te trajo esa corona Gracias Giseth También porque sabemos Que estás sin dormir Hace seis meses y medio Los padres Gracias por prestarnos Esta maravillosa mujer Y a todos Gracias por sintonizarnos Y gracias por estar aquí Tenemos nuestra sexta corona Decretado Amén 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 Gracias a todos Buenas noches Eso fue ¡Viva la reina! Y es que Puerto Rico ya cuenta Con una nueva soberana Que nos va a estar representando En el certamen internacional De Miss Universe Se trata de la representante Del municipio de Patillas Carla Guilfú Acevedo Vamos de inmediato Con la compañera Jamie Beth González Quien ahora nos amplía En directo Desde el Centro de Bellas Artes En Santurce Adelante Jamie Beth Pedro Amigos televidentes Sin duda Una noche Para recordar Y es que hoy Coronamos juntos A la nueva representante Que estará viajando A El Salvador Con nuestra bandera Mono estrellada Se trata De la nueva Miss Universe 2023 Estoy bien acompañada Pues aquí junto a mí Se encuentra Carla Guilfú Háblame un poco Sobre esos nervios Antes de conocer Que ibas a ser La nueva Miss Universe Sin duda alguna Mientras estaba ahí Agarrada de mano Los nervios Estaban a flor de piel Pero yo A la misma vez Sentía una paz Dentro de mi ser Yo le pedí mucho a Dios Que me diera eso Y en ese momento Me sentía así Estaba consciente Que cualquiera Que fuese el resultado final Era parte del plan divino Que Dios tenía para mí Así que me siento contenta Con el resultado Estoy emocionada Y lista Para representarles En El Salvador ¿Te visualizabas ya Con esa corona Puesta en la cabeza? Sí Parte del proceso De uno prepararse En un concurso Es ese ejercicio De visualización De uno creerse Lo que uno está buscando Lo que uno está anhelando Así que sin duda Yo lo soñaba Lo manifestaba Lo visualizaba Y ahora estoy aquí En esta posición No lo puedo creer Pero estoy Mira Agradecida Y bendecida por esto Yo estoy segura Que muchas preguntas Hay muchas preguntas ¿Verdad? Cuéntame un poquito Sobre quién eres Aparte de todo esto De los certámenes De belleza ¿Quién es Carla? Pues Carla Es una mujer Que es estudiante De psicología A nivel graduado Es una mujer Comprometida Con el servicio A la comunidad La empatía Es lo que Me identifica Y lo que me mueve A hacer las cosas Que hago día a día Soy actualmente Manejadora de crisis De la línea Paz de AMSCA Y planifico Seguir dando Cada paso Con el propósito De llevar Y ayudar A la comunidad Educar e inspirar A través de mi historia Porque también Siempre me he enfocado En eso Yo soy alguien Que viví muchas dificultades En relación a mi salud mental Y hoy por hoy Estoy aquí Una mujer más segura Que nunca Y eso es lo que yo busco Inspirar también A la población puertorriqueña Y al universo entero Y cuando eras pequeñita ¿Deseabas encaminarte En este mundo De los certámenes De belleza O mirabas Para otro lado? Cuando era niña No me gustaba nada De esto Del glamour Los tacos Yo siempre fui Estudiante atleta Jugué voleibol A nivel universitario Y a nivel profesional Aquí en Puerto Rico Y luego En los primeros años De universidad Se me dio la oportunidad De estar en un concurso De belleza de adolescentes Me fascinó la idea De poder utilizar mi voz De impactar las comunidades Teniendo un título Y eso fue lo que me movió A estar aquí hoy día En Miss Universe Puerto Rico ¿Qué edad tienes Carla? Tengo 25 años Acabadito de cumplir Así que gracias Háblame un poco Sobre las nuevas reglas De este certamen internacional Y es que hemos visto Muchos cambios Específicamente En los estereotipos Que estábamos acostumbrados A ver quizá En los certámenes De hace 15, 20 años Y ya eso No está A mí me emociona Todos los cambios Que se están dando Todas las nuevas reglas Que se están proponiendo Porque eso significa Que la sociedad Está cambiando Y ellos entienden Que es necesario También evolucionar Para mí la inclusión De la diversidad Que hay en nuestra sociedad Es súper necesaria Es lo que nos enriquece Es lo que nos hace Ver la vida De manera distinta Y de manera más clara Y la representación Es importante Para nuestros jóvenes En cada parte del mundo Supongo que Para poder haber Desarrollado esta mentalidad También tuviste Un grupo de apoyo ¿Verdad? Claro que sí Yo siempre he contado Con el apoyo De mi hermosa familia He contado con el apoyo De mi equipo de trabajo Que me han ayudado A pulir la reina Que siempre habito en mí Y sin duda alguna El apoyo De todas las personas Que me siguen De mi pueblo Los patillenses Les agradezco Por seguirme Desde el principio Y este triunfo También es de ustedes Me gustaría conocer A tus padres Un momentito Porque vi que mamá Ya prácticamente Ella también Pudo haber competido En algún certamen Hasta acá con nosotros Hola, saludos Buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Me siento feliz De verdad No tengo palabras Para describir Cómo me siento Orgullosa Súper orgullosa De mi hija Y desde pequeñita Usted veía Que ella hablaba mucho Esto fue algo Que desarrolló luego Desarrolló luego Desarrolló luego Este Incluso este campo De modelaje Eso no era lo de ella Lo de ella era El deporte Pero poco a poco Lo fue desarrollando De verla que estoy sumamente Orgullosa de ella Y en términos de la belleza Esto fue algo Que heredó de ¿Ah? Gracias Muy bien Vamos a hablar con papá También Voy a acercarme Un momentito a él Saludos ¿Cuál es su nombre? Víctor Guilfu Orgulloso Bien orgulloso ¿Algún mensaje Para su hija Que ahora Como dialogábamos La vamos a tener Prestadita Para nosotros Este año Bueno, sí Ya le dije Que ahora No solamente Representa a Patillas Y a la familia De nosotros Sino que también Representa a Puerto Rico Y eso es Un hombre bien grande Que va a llevar encima Y una responsabilidad Bien grande Que lleva encima Y ella Yo sé que ella Lo va a llevar Con mucho orgullo Y nos va a hacer sentir bien A todos nosotros Esos minutos antes De que se diera a conocer Quién iba a ser La ganadora ¿Qué pasaba por sus mentes? Yo estaba orando Estaba bien nerviosa Pero confiada De que Pues iba a prevalecer Sí Lo mismo también La puse Anoche tuvimos Un texteo Y ella me dijo Ponme en oración Y así lo hice Cada vez que la veía aquí Decía Dios mío Ayúdala en este asunto Yo sé que ella Tiene muchas capacidades Que las ha desarrollado Con el tiempo Y ha sido El resultado De mucho trabajo Que ella ha hecho Para ser La mujer que es Hoy en día Así que El fruto Se ve Que está aquí Qué lindo Que se expresen así De su hija Pero no tan solo Me acompañan sus papás Sino también Sus hermanos Cuénteme Esos nervios Antes de conocer De que ahora Ella es la nueva misión Sí Súper nervioso Estábamos allí Todos trinco Súper nervioso Pero de verdad Que el corazón De mi hermana Es especial Ella me inspira Y yo sé Que nos va a representar Muy bien Allá en El Salvador ¿Y en su casa? Yo estuve bien nerviosa Pero yo siempre Estuve confiando en ella Porque ella Tiene un corazón Súpermente hermoso Y ella lo humilde Que va a llegar Donde siempre está Se ve que todavía Estás emocionada Afligida ¿A qué se debe? Cuéntame Supongo que Soltaste algunas lagrimitas Sí Porque desde pequeña Siempre ha sido mi inspiración Ella es la que siempre Ha estado conmigo Yo soy su hermana pequeña Y siempre voy a estar Orgullosa de ella Y siempre y siempre La voy a apoyar A cualquier paso Que ella dé Y ahora En este certamen Internacional ¿Cuál es el mensaje Que le puedes dar Para que nunca olvide De dónde viene Que siempre nos represente Con humildad Carla Tú siempre Siempre vas a ser Una reina en mi corazón Y al universo Ahora Y tus palabras Siguen inspirando A cada persona Y a cada niña Como me hiciste a mí Y tú eres hermosa Y te amo Supongo que Para ustedes Emocionante Para nosotros también Pero para ese público Que desde el principio Te apoyó Porque sabemos Que eres una De las candidatas Favoritas ¿Cuáles son Esas palabras Que les puedes responder Luego de meses Siguiendo tu trayectoria Y apoyándote En este certamen Lo rápido que me llega Lo rápido que me llega a la mente Es gratitud Es gracias A todas las personas Que me han acompañado Desde el día uno Que han creído en mí En mi potencial En el poder Que llevo dentro Para representar A Puerto Rico Dignamente Nunca me soltaron Y eso No lo cambio Por nada Lo agradezco Desde lo más profundo De mi corazón Hoy supongo Que vas a dormir Con esa corona Con esa cinta Al lado de la camita Si es que puedes dormir Porque ya sé Que mañana Tienes varios compromisos Con nosotros Así es Esto Aún creo Que lo siento Como un sueño No he podido Como Sentirlo todo ¿Verdad? Y comprenderlo Y entonces Cuando llegas Al cuarto Pues me dedicaré Ese tiempo Para agradecerle A Papito Dios A mi familia A todas las personas Pero sí Me lo quiero disfrutar Al máximo Y estoy lista Para todos esos compromisos Para finalizar Cuando escuchaste Que eras La elegida ¿Qué pensaste? Pensé Que sigo siendo O sigo estando Más firme En lo que es Mi propósito De niña Soñaba Con hablarle A grandes masas De personas A educar Y inspirar Grandes masas De personas Y los concursos De belleza Se toparon En mi camino El Miss Universe Puerto Rico Llegó a mi camino Y yo creo O entiendo Que esto es parte De mi plan divino Eso fue lo que me pasó Por la mente Muchas felicitaciones A ti A tu familia Y ahora Veremos toda La trayectoria Que nos tiene Que presentar Nuestra nueva Miss Universe 2023 Gracias a ustedes Que se mantuvieron En sintonía De nuestra programación Así que Yo voy a regresar Con ustedes Al estudio Jamie Beth González Noticentro La primera San Lorenzo Toa Baja Río Grande Isabela Patilla Una voz Para poder ser Un agente de cambio Que el poder Que habita en ti El universo Lo necesita Creerá en ti Y conquistarás el mundo Atrévete A definir tu trayecto Que la vida Es una Miss Puerto Rico Universe 2023 Es Miss Basilla Un agente de cambio Un agente de cambio Un agente de cambio Gracias por ver el video.